ahora sí, listo, muy buenas noches, un capítulo más de Detrás de tu Ingreso, hoy estamos con Junior Reyes, tecnólogo médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Junior, buenas noches, ¿Cómo estás? A los años. ¿Qué tal, Cecil? ¿Qué tal, cómo estás? A los años, sí, pues, tanto tiempo sin sin saber de ti, ¿No? Wow. Hasta hasta que un día aparecí en las redes, creo, y y volvió a conectarme con el mundo. Sí, tal cual, ¿No? Fue de un momento a otro coincidí contigo, bueno, en lo que viene a ser en Facebook. ¿Cómo, cómo, te aparecí en una historia o o me estabas haciendo zapping y si vamos a buscar que estás haciéndose loco, a ver, por ahí. No, para, para ser honesto, eh, yo tengo muchas, muchos recuerdos de algunos tutores y en ese sentido fuiste tú, ¿No? Entonces, eh, revisando mi lista de 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 amigos, eh, en Facebook, yo tengo en Facebook desde hace mucho tiempo, entonces dije, hoy, ¿Qué será necesitar, no? ¿Qué será de él? Y, bueno, entré a tu perfil y vi que estabas, este, en desarrollo de una actividad, ¿No? Entonces dije, oye, qué chévere, y comencé, pero eso ya fue hace mucho, ya, es como que me di cuenta, y me di cuenta esa sorpresa, pues, ¿No? Y, pucha, dije, genial, lo voy a seguir, y, ¿No? Se, se dio la oportunidad de, de, de reencontrarnos en este mundo, entonces. Sí, pucha madre, ese citar, tú has sido un tutor, pero excelente, te lo juro, tengo, cada recuerdo lo tengo en la mente, todos los que nos decías. Muchas gracias, en realidad, yo pensé que le caía, mira, alguien me ha escrito, y algunos me han escrito, me han dicho, oye, has cambiado, ahora sí eres bueno, yo pensé que muchos me odiaban, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí, yo pensé que muchos me odiaban, otros han escrito, y me han dicho, oye, sí, no, no te, no me caías bien. Ah, mira tú. Sí, es que es así, es parte del juego, creo que a todo el mundo no, no le vas a caer bien nunca, es, es algo que tienes que aceptar, ahora que me he metido en las redes sociales, si contara todo lo que me han escrito en YouTube, todo lo que me escriben, ¿no? Hasta me dicen farsante, mentiroso, que no se puede hacer rápido, oye, yo, escrito, mira, Junior, he escrito un libro, un libro que voy a regalar, estamos haciéndole unos detalles nomás que falta, ya, no me digas que te estoy mintiendo, porque el libro se lo voy a regalar a todo el mundo, entonces, ya, ya lo estoy diciendo, ya lo hemos patentado en Indecopi, el libro, se llama Ingreso a la Universidad en tres meses, desde la preparación preuniversitaria, cómo atacarte examen de emisión, cómo estudiar en casa, cómo trabajar, o el papá tiene que trabajar en todo este proceso, y lo que las academias no te quieren contar, como el famoso cambio de carrera, cuando al tener ingresantes, el libro es completísimo, pero me molesta, sí, 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 me molesta, me molesta. Oye, Piché, felicidades, pucha, escribir un libro, wow, Dios santo. Tiene más de cien páginas, más de cien páginas, entonces es un libro, wow, y lo quiero regalar, lo quiero regalar al mundo, ojalá el ministerio lo pueda sacar en masa y dárselo de manera física a chicos que también quieren hacer rápido este proceso, y sí se puede hacer. Entonces, nada, por eso te digo, entonces, me molesta, sí, que me haces esta oportunidad, como para decirlo, me molesta porque no te estoy mintiendo, no te estoy engañando, ¿no? Y es así, va a depender mucho de la mentalidad, de la disciplina y las estrategias que tú pongas. Pero, ¿te parece bien si comenzamos, Júlio, o algo más para ir para, que puedes acoplar o recalcar en esta parte que te comentaba el libro? No, en realidad, justo lo que tú comentas, yo, Césitar, te noto igual desde el 2013, te noto igualito, te lo juro, en cómo te expresa, no noto ningún cambio, pero, como bien dices tú, no somos pepitas de oro para caerle bien a todo el mundo. Creo que eso es algo obvio, ¿no? Pero, te juro que estoy sorprendido, se necesita felicidades, pucha, como este trabajo que estás haciendo, pues, no, 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 no se te ocurre la noche o la mañana, es un proceso de tomar decisiones, de buscar información, de saber si te va a ir bien, si te va a ir mal, y simplemente, pa, y arrancar, ¿no? Y tú lo has hecho, entonces es un guau, es un guau, te lo juro. Gracias, gracias, y te digo que no es tan difícil, no es tan difícil, es tener, la disciplina me ha llevado mucho, sentarte y tener la disciplina, y gracias por decirme que no he cambiado mucho, a pesar que soy papá, tengo una hija de tres años, me siento, me has hecho sentir joven, Junior. ¡Guau! Dime, dime. No, digo, guau, este, felicidades, como te digo, yo recién me estoy reencontrando contigo, es la primera vez que nos vemos, o mejor dicho, después de tanto tiempo te veo, conversamos algo chiquito y felicidades por ello, pucha, tanto tiempo ha pasado, pero, pero bueno. Listo, comenzamos entonces, Junior. ¿Por qué decides ser universitario? ¿No? Cuéntame, cuéntame esta parte, ¿por qué decides ser universitario? ¿De dónde viene esta influencia de la universidad? Cuéntame un poco, por favor. Ya, para ser honesto, desde que salí del colegio, definitivamente no había una idea clara. Yo vengo de un colegio nacional y, bueno, como bien dicen, un colegio nacional a veces suele tener un poquito el nivel, no bajo, pero no tanto como uno particular, no, no tanto, no mismo nivel. Entonces, desde que salí del colegio yo no sabía, incluso mis compañeros de colegio decían que voy a postular, voy a postular, entonces yo le preguntaba, ¿a dónde vas a postular? ¿Qué es la universidad? Ah, ¿y esa universidad? Yo, para mí, San Marcos no sonaba, pero nada, yo no sabía que era San Marcos, yo estaba perreazo, pero varias personas como que me dijeron, sí, voy a postular, entonces dije, ¿por qué yo no? ¿No? Todo el mundo lo está haciendo. Claro, había otras opciones de otras compañeras que sí decidían por particular, pero dije, bueno, vamos a intentar, hasta que llegué a la que fue en PAMER, hasta que llegué a la academia, pues, no me sentía yo identificado, no sabía yo cómo era el sistema, pero poco a poco fue pasando la academia, me tocó dar mi primer examen de admisión, y a pesar que yo no tenía esa clara mentalidad de que sí, quiero hacer San Marquina, dolió, dolió porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que yo quería dar una prueba, quería poder realizarlo, y ahí fue mi primer golpe, el primer examen de admisión, donde dije, ah, no, yo quiero esto, y poco a poco la idea fue tomando forma, y ahí fue con el paso de los tiempos que decidí, me tuve una idea muy empernida, la verdad, no quería, no quería otra opción. Ok, ok, ¿dónde nace entonces? A ver, me dices, claro, yo también estudié en un colegio público, no sabía nada, yo sabía que existían tres carreras en el mundo, ingeniería, los ingenieros, los médicos y los abogados, y no sabía que existían más, entonces, cuando llegué también a la academia, yo hace años ya, muchos años estudié en ADUNI, no, la primera academia que se especializó en San Marcos y todo lo demás, en Bolivia, en la avenida, en el Fonsu Garda y Bolivia, y es ahí donde me entero de que hay más carreras, aquí hay un mundo distinto, entonces, dije, wow, ahora sí, por mi papá, yo sabía que existieron en la universidad y todo lo demás, ¿dónde nace ahora, ya sabía, ya teníamos la idea de la universidad y todo lo que tú dices, ¿dónde nace el amor por San Marcos? No postulas a otra, mira, hasta donde yo me acuerdo, corrígeme si me equivoco, no sé si se habrá postulado a otra, pero, ¿dónde nace ese amor por San Marcos? Y, ¿sabes? Yo tengo un mejor amigo, su nombre es Randy, y su hermano, que es Excel, él es San Marquino, bueno, en la época donde yo estaba preparándome, él ya había ingresado a San Marcos en la carrera, entonces, cada vez que yo frecuentaba con este caso mi mejor amigo, pues su hermano, inevitablemente también conversábamos, se creó un vínculo, y él me contaba esas pequeñas anécdotas del San Marquino, ¿no? Que el comedor, que el gusano, que el almuerzo especial, y todos esos detalles que poco a poco, o sea, su intención no era inculcarme, sino me lo contaba como un pasar de día, es como que tú me preguntas, ¿no? Junior, ¿qué tal te fue? Y digo, oye, te cuento, hermano, ¿sabes qué pasó esto? Y yo lo escuchaba atento y decía, guau, así es, e incluso en la misma academia, los profesores también, en par de chacota, siempre enaltecían a San Marcos, no necesariamente San Marcos, las universidades nacionales, entonces yo ahí decía, oye, yo también quiero ser parte de eso, ¿por qué yo no? Mi pata, mi amigo, San Marquino, yo también quiero ser, y ahí poco a poco voy vinculando la idea de mis amistades, unas par de personas más, eran de San Marcos y San Marcos, y yo dije, ah, no, yo quiero San Marcos, y básicamente en la academia fue donde yo encontré una consolidación de la idea, pero definitivamente nació por lo que te comenté de un amigo, ¿no? Que me comentaba sus, sus, sus días, y yo estaba como que, guau, estaba maravilloso, es como que, shock. Sí, te entiendo, te entiendo, entonces te agarró, te conmovió, te conectó mucho, perdón, las historias, ¿no? Lo subí a universitario, dijiste, pucha, entonces este mundo es para mí, esta parte de San Marcos es para mí, y quiero San Marcos. No escuchaste de ninguna otra universidad, o sí escuchaste, y no, pero no quisiste, y decidiste San Marcos, y como dices, hasta te volviste empernido, y hasta te obsesionaste con San Marcos. Sí, no te voy a mentir, si escucho otras opciones, e incluso cuando yo no lograba la vacante, nacen las opciones, múltiples opciones, como que, ¿sabes qué? Creo que mejor eso, mi comentario de mis papás, de buena voluntad, me decían, hijo, hay otras universidades, puede ser este Vía Real, puede ser la Uni, particularmente a mí, me gusta la matemática, pero no como carrera, por eso es que no me gusta ninguna ingeniería. O sea, sí son bonitas, son bellísimas, y tengo mis aves de ingenieros, pero no me gusta, entonces, un I es descartado, y el Real podría ser, Callao es números, entonces, no había muchas opciones para mí, más que Vía Real, pero tenía la idea de San Marcos, no sé, como te menciono y como te cuento, estuve muy emperneo, guau, cuántos comentarios he escuchado de decirme que no seas así, que el tiempo pasa, mira, yo tengo 26 años, ahorita yo tengo 26, he ingresado a este año, y créeme que durante mucho tiempo, yo he tenido ese peso en la conciencia de la edad. Llegó un punto en el cual en mi vida, no sentía una realización propia, y eso me hundía, pero es que él, ya, pero es que él tiene 18, pero es que él tiene 17, créeme, sin despojo alguno, me quito, me quito la casaca de la vergüenza, y no la tengo yo, porque es algo tonto, encerrarte en la idea de que no, que tú tienes esta edad, y puedes hacer esto, porque siempre va a llegar comentarios negativos, ¿no? siempre va a tener haters, los famosos haters, lo vas a tener, y es chévere que los tengas, porque eso te recapacita, pero incluso algo chiquito, quizás lo entremos más adelante, cuando yo estuve en la academia, ¿puedo decir el nombre, disculpa, o lo mantengo reservado? No, mantengo reservado porque no han pagado publicidad. Entonces, cuando yo estaba en la academia en el 2019, yo asistía a las academias presenciales con capucha, me encapuchaba yo, no quería que me vean, paraba, o con gorro, o si, y si en la avenida me paraba un toque, veía por quien, yo estaba así, muy, muy presionado, porque que me vean, nuevamente postulando, porque hasta ese entonces yo había perdido todavía de oportunidad, pero regresando al tema, como te menciono, me quedé con San Marcos, me enamoré de San Marcos, y difícilmente lo saqué, y gracias a Dios no lo saqué, porque ahora estoy, pues, ¿no? aquí dentro. Perfecto. Pero, mira, es un poco en desacuerdo con mi postura, porque yo soy también de las personas que, yo te doy máximo tres años, por ejemplo, ¿no? Si te vas a preparar, ahí puede ser que cambiemos algunas cosas en el sentido de que, hasta donde hemos conversado, yo creo que no has tenido una preparación seguida, constante, ha habido huecos por ahí, pero yo sí creo que una persona que tiene una preparación seguida, constante, sin hacer pausa, sí debería lo creo. Máximo debería demorarse, mira, para ingresar, mínimo un año, ¿no? Perdón, máximo un año, perdón. Pero en el peor de los casos, ya yo creo que el obsesionarse mucho, y estar, porque he visto casos donde han postulado chicos con tres, con cinco años en la academia, yo me parece muy exagerado en ese aspecto. Entonces, no está mal, y por eso los entrevisto a Junior, porque una cosa es escucharme a mí, y escuchar mi postura, y otra cosa es que escuches una persona que va a San Marcos, que tiene una historia completamente distinta, y puede ser muy parecida a la tuya, y que escuchen su postura, porque es bonito cuando de un solo lado te dan, pero hay personas que no aceptan esta otra postura, oye, yo también tengo otra postura, y vamos a escucharte. Entonces, por eso los entrevisto, porque me encanta cuando, por ejemplo, yo digo, oye, no duermas ocho horas, tienes que dormir tres, cinco, si quieres ingresar a San Marcos, hay tenido alumnos que he entrevistado y me has dicho, oye, pero yo dormí ocho, me funcionó. Ah, entonces cuéntale desde tu postura cómo te funcionó, para que el alumno tenga esta capacidad crítica de decidir qué es lo que me sirve y no me sirve, porque si vamos a estar metidos en un aula, donde el profesor está acá arriba, y mi carpeta está acá abajo, y mi cabeza está ahí, va y voy a pensar inconscientemente que él siempre tiene la razón, y yo no tengo la razón, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, hay cosas que funcionan para ti y para otro no, o para ti, pero para otro también, o sea, me encanta por eso entrevistarlos a ustedes, ¿qué piensas tú en relación al tiempo y esta parte de no tener huecos con respecto a la preparación? Mira, lo que dices tú es totalmente cierto y te doy el cien por ciento de la razón, cuando tú te enfocas en algo de manera progresiva y lo haces con disciplina, pero sin pausas, obtienes el éxito, no prematuramente, pero en el promedio de tiempo, en mi caso como te contaba yo hace un momento antes de entrar en ello, yo he tenido pausas, no son excusas, son cosas que me pasaron, he tenido pausas, las personas que me conocen saben de que yo no he podido estar en una academia completa durante un año y medio, no he podido, o estaba un semestre, o máximo dos semestres que es un año, y salía y que me presentaba un problema y me ponía a trabajar, luego renunciaba a mi trabajo, volvía a un semestre, pagaba el semestre, ni siquiera completaba los cinco o seis meses, iba dos meses, y me entiendes, entonces he tenido una pausa durante mucho tiempo en el cual eso definitivamente me ha terminado por, digamos, lo demorar, no sé, dilatar un poco más, pero lo que tú dices es cierto, no es necesario que estés tanto tiempo en la academia para lograr un ingreso, y lo que tú también comentas eso de los tres meses, yo también lo creo mucho, porque el tiempo que se tiene, definitivamente tienes que parcializarlo en tus cursos, yo te comento algo chiquito, antes de mi examen de emisión que fue en septiembre del once, este año, dos semanas antes jugaba Perú, jugaba Perú con Venezuela, Perú con no sé quién, no me acuerdo, y te juro que yo estaba tan mentalizado, tan enfermo del tiempo, que decía, yo veo ese partido y otro va a estudiar, no puedo ver ese partido, y en la sala mis papás ponían, en bulla y escuchaba, que carrillos, que por lo otro, yo estaba como que, ¿sabes qué? voy a, me ponía mis audífonos que tengo acá, ponía, no te miento, ponía sonidos de biblioteca, y le subía full volumen, y concentradísimo, gol, salía aquí y metió gol, ah, cueva, ya listo, regresaba, porque el tiempo es suprimido, e incluso para almorzar, César, no te miento, ya eso fue, pues, este, poco para el examen, para almorzar, recuerdo que llegabas a las doce y media, doce y media, una de la tarde, y en este caso mi madre me apoyó bastante, ella me ayudaba con ese sentido, y me decía, sabes que yo te vamos a almorzar, entonces, ah, ya, veía, yo tenía un reloj en la mesa, veía mi reloj, decía, una y cuarto, ok, salía, dame una cucharada, y mira el reloj, una y seis, ya, o sea, te lo digo, te lo digo, no como que haz esto, sino lo que me pasó, daba una cucharada, mi mamá con mis hermanos hablaban de que sí, que esto, que lo otro, y estaba como que, entonces estudia esto, estudia el otro, otra cucharada, y mira, uno dieciocho, llevan tres minutos, así estaba, César, no te miento, o sea, llegó un punto en el cual yo ya estaba enfermo con el tiempo, pero, como te menciono, no es algo que yo, que yo lo aconsejo, es lo que a mí me pasó, porque yo ya no podía, ya no podía dilatar más el tiempo, hasta que, pero ¿sabes? Hay, hay un consejo que sí le doy a todo el mundo, la primera batalla que le tienes que ganar es a la mente, tienes que ganar de primero tu mente, ¿por qué? Porque durante muchos tiempos, cuando yo estuve postulando, decía, ¿y si no la hago? ¿y qué pasa si no, no la voy a hacer? Nada, y no lo tengo acá, bueno, ya lo limpié todo mi escritorio, recuerdo que el 4 de diciembre a las 11 y 29 agarré mi papel, estaba seguro de mí mismo, escribí, voy a ingresar, 4 de diciembre a las 11 y 29 de la mañana, voy a ingresar, lo pegué en frente de mi pantalla, voy a ingresar, y así me mentalicé, como si fuera un boxeo, como si fuera un partido de fútbol, porque esto es una guerra, acá hay mi camión de hablando, voy a ingresar, e iba al examen, y recuerdo que un profesor me dijo, cuando entras al examen, olvídate de todos, no existen, eres tú y el examen, si se cae el lápiz a Pepito, a Mengano, a fulano, tú no, no existes, eres tú y el examen, entré a mi carpetita, me senté, a una chica se le cayó un pomo, que un chico es del agua, porque nos dieron una botella de agua, un chico se le cayó el lápiz, yo, no, concentrado, no existen, soy yo, inició el examen, lo dio, y bueno, ya lo demás es un cuento bien anecdótico, pero yo sí creo en eso, que te comentalizas en corto tiempo y la puedes hacer, en cualquier ámbito. Perfecto, en realidad, para fortalecer lo que dices, el cerebro va a ser programado para dos cosas, ahorrarte energía y producirte placer, así que producirse placer el mismo, que él siempre va a buscar esas herramientas, como el miedo, el estrés, la ansiedad, y múltiples mecanismos tienes para mantenerte en la zona de confort, él no quiere que sigas avanzando, porque eso es su programación, es lo que yo descubrí estudiando programación neurolingüística y neurociencia, yo no sabía nada de esto, entonces cuando dije, ah, no, antes, entonces, ¿por qué no puedo, por qué no puedo llegar a determinadas metas? Porque él está acostumbrado y está programado, y esa es su programación, y luchar todos los días contra él es la ambición que tiene, porque él es un cachorro, tienes que educarlo, es todo lo que decimos en los módulos, pero a algunos se les hace difícil creer porque, oye, te apuesto que no te lo han enseñado en el colegio, te apuesto que en la universidad muy pocos lo saben, por eso me encanta también la universidad, porque te hace autodidacta. Junior, yo saludo a las mamás, de verdad, las mamás son lo más genial, porque nunca te dejan de apoyar, yo felicito a todas las mamás, también felicito a tu mami de pasadita. Junior, ¿qué tan importante fue en este proceso tus padres? Porque quiero ir a la preparación preuniversitaria, tú llegas a la academia, nos llegamos a conocer cuándo nos conocemos, en qué parte de tu preparación, y por qué dejas la academia, cuéntame un poco esa vida, y por qué retornas, y por qué vuelves a dejarla, cuéntame eso un poco, por favor. Claro, bueno, nosotros, yo entré a la academia en el 2012, en Pamer, y en el 2013, en el 2012 me preparé, como te digo, tenía esa mentalidad de simplemente no saber qué es lo que hacía, simplemente estaba ahí porque la gente lo hacía, pero yo lo hago, hasta que llegó el examen de septiembre del 2012, y me golpeé y dije, oh, ok, me quiero preparar. Estuve nuevamente en Pamer, y ahí, discúlpame, me fui a la pre y no di el examen, de marzo del 2013 no lo di, porque yo sabía que no le iba a agarrar, así que dije, papá, ¿sabes qué? No lo quiero el examen, simplemente sé que no lo voy a agarrar y no quiero que gastes plata, porque eso era lo único que me movía. Volví a tener unos problemas pequeños, y ya para mitad de año 2013 entré a Pamer, y tú fuiste mi tutor. Ahí fue donde, yo ya te conocía ya, para ser un S en el 2012, ya. Ya entre los tutores, tú sabes, a veces en las olimpiadas, en las famosas olimpiadas, o las olimpamers, que se le llamaban, los tutores siempre como que nos, este, chicos, sí, que salió, pero tú eres la única persona, o el único tutor, que siempre marcaba el tiempo. O sea, tú no, tú no decías, anda, tú sugerías y aconsejabas que nosotros tomemos la edición, pero lo mejor era el tiempo en estudiar. No digo que sea malo, todas personas tienen distintos procesos de adaptación, entonces a lo mejor para otra persona ir y despejarse es mucho mejor que para otra persona que se quede estudiando y está bien. Pero siempre aconsejabas a ellos, que el tiempo era primordial y que si uno quiere ir después, por un tal propio. Pero ahí fue donde tú y yo nos conocimos, en el 2013, y estaba con un par de amigos más, que Jason, no sé si recuerdas, creo que no, Jason y Junior. A Jason lo acabo de entrevistar. A Jason lo acabo de entrevistar. No, 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 Jason, Jason Martínez, no. A Jason, Jason Estrada, que Jason Martínez también es mi pataza, que es un crack. Ah, Jason Estrada, sí, sí me acuerdo el apellido, sí, sí, perfecto. Se egresó hace un poco y, y bueno, junto con ellos estuvimos, ¿no? Hasta que llegó 2013 para el examen, del, ya del 2014 de marzo, lo di y no la ingresé. Y ahí me hago la pregunta. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué me está faltando? Yo estudio bien. O es que el proceso o la forma en cómo lo hago lo estoy haciendo mal. No sabía, no, nadie podía responder mis preguntas. Porque tú sabes que en ese tiempo no ingresas, punto, vuelve a prepararte, claro, siempre cuando quieras, ¿no? No había alguien que te apoye, como ahora, en tu caso, por ejemplo, que me parece genial que estés en esos temas. Si yo, por ejemplo, en estos tiempos, en estos años 2021, un ojo de ti, conozco tus páginas, lo que tú realizas, yo te juro que te pido un consejo. Definitivamente, ¿qué me está pasando? Una persona con más experiencia en el poder, pero en esos tiempos no. No abarcaban mucho la mentalidad ni la forma en cómo estudiaban. Simplemente era estudiar, e incluso el examen era más subjetivo. Ahora es más subjetivo de los famosos tecos. Entonces, era practicar fórmulas. Yo recuerdo que un profesor, el chino, que le decían de Estreo Universal, él decía, ya, apréndete causas y consecuencias. Nada más. Causas y consecuencias. Y aún no estaba mecanizado. Causas y consecuencias. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, causas y consecuencias. Y no había mucha, mucha formación, ¿qué te digo? Mentalmente. Era estudié, punto. Hasta que yo, papá, venían ciertos problemas en casa como cualquiera, económica valiente hablando, y yo decido, pues, obviamente volver a trabajar. Y así estuve en una ambivalencia terrible, terrible, terrible. Hasta qué pasa, llega un punto en el cual tú sientas, tú tocas fondo y dices, ok, ¿hasta cuándo me voy a pasar así? Mis amigos han ingresado, yo estoy siendo el último, que de por sí fue el último. Yo estoy siendo el último, no me está gustando esto. Y ahí comienza la pesadez, la mala vibra, comienzas a sentirte mal, incluso inútil, que muchas veces me sentí así. Y no, definitivamente no te debes de sentir así. Y dije, ok, esta es mi última vez que voy a postular 2014, lo recuerdo clarito. 2014 para septiembre, me preparé, César, te juro que, como todo el mundo lo hace, me estudié, me preparé, me encerré. Acá hay un punto, acá hay un punto, no sé si tocarlo, si ponerlo relevante, pero es que... Depende de ti. Sí, lo voy a tocar a manera generalizada. En ese proceso de preparación, para septiembre, yo tenía una pareja. Una pareja. Entonces, en ese sentido, y recuerdo que un profesor dijo, no tengas parejas, que te quiten tiempo, porque si pones una balanza, o eres mejor pareja, o eres mejor estudiante, no sabes cuál de los dos vas a inclinarte, entonces no tengas, no tengas. Pero como uno es joven, siempre se pega a lo sentimental y de alguna u otra forma eso influyó en mi examen, porque en esos tiempos, días antes de dar mi examen, yo termino con esta relación de pareja. No, no puede ser. Ah, eso qué difícil. Sí, y fue difícil, el examen lo dio horrible, lo di pésimo el examen. Lastimosamente no supe separar lo emocional de lo intelectual, y terminó por pasarme lo malo, ¿no? Justo cuando decido que es el último, pues sabes que es mi último, pero pasa esto, pequeña detalle, y no ingresé. No ingresé, me fregué emocionalmente, llegué mal al examen, me ingresé y dije, bueno, ya fue todo. Gracias, gracias a todos mis papás, gracias por apoyarme, le estoy agradecido enormemente, pero hasta aquí no, yo no soy para San Marcos, y me llena de pesades, yo no soy para San Marcos, el estudio no es para mí, y simplemente, yo toda mi vida trabajo de Mosso, cabe resaltar, toda mi vida he sido Mosso, gracias a mi abuelo que me enseñó este arte, porque para mí mocear es un arte, porque mucha gente cree que mocear es como que pasa el plato y ya está, pero tienes que tener, tienes que llegar al invitado, tienes que saber abordar el tema, si se ofusca, tienes que saber, es un, para mí sonar, mi abuelo como me enseñó, lo tengo un envío, lo oro, y él siempre me inculcó este, este tema del Mosso, entonces dije, bueno, ¿qué sé hacer? Mi papá siempre me decía, hijo, si tú no estudias, vas a un trabajo, ¿qué sabes hacer? Nada, ok, acá, de lo que falte te pondremos, y trabajé como mozo, trabajé como mozo, pasaron los años, pasó un año, ¿y qué pasó? Amigos lejanos, que ya dejé de saber de ellos, ingresaban, ellos seguían postuladas preparándose, ellos seguían y siguen ingresando, y yo estaba como que, Dios, qué golpe tan fuerte, saber renunciar a algo que tú quieres y que otras personas lo están logrando, seguía trabajando, hasta que llegó el 2016, y un amigo, Patrick, recuerdo, de la Alameda, una zona se llama la Alameda porque donde veía, él también tenía ganas de estudiar, y me dice, oye, ¿por qué no postulamos? Tú ya has preparado antes, tú tienes experiencia, y yo le digo, no, no sé, estoy trabajando, le digo, tú sabes que pagarte la academia es fuerte, entonces, en la pre, incluso nos subimos matriculados, no puedo hablar, digo, hice malabares, mi papá me apoyó por, por enésima vez, para el 2016, pero ¿qué pasó? Ahí fue donde yo la fregué personalmente. Una persona te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero muchas veces no lo, no se comprometen con eso, son sueños falsos, o son ideas falsas, y yo hice negligencia, no estudiaba, a pesar que yo me costeaba en una parte, me hice estudio, y simplemente, ¿no ingresé? 2016, una vez más, donde me dijeron en el 2014 que esta no es para mí, agarré punche, fuerza. ¿Tu amigo ingresó? ¿Tu amigo ingresó? No, 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 no lo pudo, y guau, si lo hubiera hecho, te juro que hubiera sentido pésimo, o sea, era lo que yo deseaba, que él agarre, pero ese mismo hecho hubiera hundido, creo, más de lo que está, así que, el peor año de mi vida fue en el 2018, 2017 para el 2018, fue el peor año de mi vida, fue, fue uno de los mejores años de mi vida, porque escaseaba muchas cosas, y ahí fue donde yo me trabajé de manera llena, en Mega Plaza, nuevamente como famoso, y ahí yo ya tenía 23 años, el tiempo había pasado volando, de un momento a otro tenía 17, y de un momento a otro tenía 23, y no supe en qué momento pasé tan rápido, pero la cosa que yo había estado en ese momento, y llega 2018, encontré un grupo de trabajo hermoso, congenemos genial, en el trabajo me iba bien, bueno, el básico un poquito más nos daba a nosotros, y estaba en mi zona de confort, estaba César totalmente feliz, me gusta mocear, me decía, mozo, esto me gusta, hasta que, ¿qué pasa? Comienzo yo a atender, y atiendo a médicos, atiendo ingenieros, atiendo contadores, y eso a mí me creó una nueva incertidumbre, un vacío, un vacío, un vacío, correcto. Ya te estás rozando con otro tipo de gente, y dices, ¿por qué yo no? Claro, entonces, era como que, wow, mira. Yo voy a hacer un paréntesis acá, Junio, porque a mí me pasó, yo comencé a contactarme con otro tipo de gente, y alguien me dijo, ¿cuánto facturas al mes? Facturo tanto, eso es lo mínimo. Ah, perfecto. Ponle, ponle mil lucas, facturo mil soles al mes. Ah, ya, ¿sabes que eso lo puedes hacer en un día? No te creo, le dije, mentiroso. No te creí, no le creí, hasta que después de un año lo volví a buscar, y estuve trabajando un año completo en mi aprendizaje, en estudiar, estudiar, y cuando comencé a facturar lo mismo en un día, dije, aguante, si se puede, porque nadie me lo dijo. Entonces, el roce, el otro tipo de gente que tú conoces, definitivamente te da ese plus. Disculpa, pero tenía que contar esa historia, porque cuando nos cuentan, a veces no creemos, y es parte de donde te quedaste, en la zona de confort, justo donde te quedaste, Junio. Sí, yo estaba tranquilo, en mi zona de confort, como te comentaba, pero al momento de atender a las personas que te comento, pues, dentro mío comenzaban a ser un vacío, creaba, como si algo mal tuviese adentro y le daba alimentar. Era feo, horrible la sensación. Hasta que llegó época de marzo que entré, y entré en ese trabajo en marzo, bueno, entré antes, pero llegó marzo, y atiendo a una pareja que dio el examen de misión de San Marcos. Bueno, una pareja, una parejita, ¿no? Entonces yo estoy colocando los platos, estoy colocando los vasos, y mi ojo me jala el examen que dice, examen de misión de San Marcos, 2018, marzo. Y yo dije, ay, no, ¿por qué? Dije, otra vez ese, ese, porque era un miedo volver a decidir a prepararme, era un miedo total. Saber que, es como que, guau, no sé, intentas hacer algo, no te sale la una, la dos, la tres, la cuarta, desistes, nuevamente insistes, no pasa nada, cambias tu rol de vida, estás en otro momento feliz, y vienen esos pequeños dudas de, guau, fue horrible. Entonces, a los chicos les dije, disculpe, caballero, ¿es el examen de San Marcos? Le digo, sí, le digo. Y yo sé, yo le pedí el examen, yo recuerdo que le pedí el examen, y me dice, amigo, pero, ¿cómo sabe esos temas? Discúlpame que le, como conversamos poco, discúlpame que le incomode, pero es que, hace un tiempo, le comenté a la chiquilla, no, hace un tiempo, pero, ¿podrías dejarme ver el examen, disculpa? Y vi el examen, y vi las preguntas, y nuevamente dije, oye, y la duda crecía. En mí decía, ¿por qué no otra vez? ¿Por qué no una vez más? Pero ahí eran, eran chispazos, o sea, era como que, ¿por qué no? Pum, y se va. La idea, ¿no? Y dije, gracias, lo atendí, mejor mi propina, atendí chévere, se retiró, y... Otro paréntesis, para todas las personas que nos ven, y también hace ese trabajo hermoso, porque te enseña a servir, y es algo que yo he aprendido en las ventas, tienes que aprender a servir, a comunicarte, a hablar, es algo que yo dentro de mi curso de ventas también, que desarrollo, y que he llevado también cursos de ventas, lo importante es servir, y cuando te sirven bien, y particularmente cuando me sirven bien, y me siento muy cómodo, porque yo soy muy exigente en ese aspecto, te lo juro que yo sí te doy una buena propina cuando me atiendes bien. Un saludo para toda la gente que se dedica también a este hermoso trabajo. Sí, guau, este trabajo, igual, no solamente mozo, en cocina también, en barra, uf, mucha gente, mucha gente, lastimosamente, disculpa la palabra, pero creen que porque tienen plato y pagan un plato, tienen derecho a todo, y muy por encima de eso, uf, gente, qué tipo, pero bueno, más o menos terminando la idea, es donde te cuento que me salen estos chispazos, como que, oye, tú puedes, y se va la idea, oye, intento una vez más, y se va, y estaba como que, oye, no, 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 yo ya dejé ese tiempo, ya te dejé esa etapa, ya no, seguían pasando el tiempo, llegó julio, perdón, llegó junio, julio, me iba súper bien, y hasta que hay algo crucial que pasa en mí, y es donde conversé con mi hermano, mi hermano, mi hermano menor, Harold, y él también tenía una u otra forma, la idea de postular, cuando yo postulaba, él tenía unos pequeños, pequeños también, ¿no?, como que se inclinaba por ese sentido, y me dijo, oye, ¿yo no vas a postular? Me dice, y así de nada, ¿no? Entonces fue como que, ¿y por qué me preguntas eso? Hace tanto tiempo que no me ves con un libro, no, porque estuve en tu cuarto y encontré un libro de la academia, entonces me pregunté, ¿por qué ya no vas a volver a intentarlo? Y yo le dije, ah, no sé, hermano, le digo, pucha, ya pasa tanto tiempo, ¿y para qué? De joven siempre ha sido madurazo ese chivolo, y me decía, ¿y por qué no lo haces una vez más? ¿Por qué no lo haces una vez más? ¿A qué tienes miedo? Qué rica frase, te voy a interrumpir, una vez más, ¿no? ¿Por qué no? Sí, me ha pasado ese pensamiento, y he logrado muchas cosas, de verdad, que ahora que lo agradezco, ¿por qué no? Una vez más, me encanta, me encanta esa idea. Sí, ¿por qué no una vez más? Y dije, y ahí fue donde la nube ya creció, ya no eran ideas, eran dudas, y dije, ok, hay que tomar una decisión. Y mira, te lo digo con mucha humildad, en el trabajo tenía, obviamente hay rangos, ¿no? El mozo, el jefe de mozos, el administrador, y en este entonces, este, jefe de mozos, para así decirlo, me propone la idea de poder estudiar para ascender en el trabajo, me propone la idea de poder no ser solo un mozo, sino poder ascender, y ahí es donde yo digo, wow, hermano, gracias, pero tú sabes que yo no estudio, claro, pero te vamos a apoyar, y comienza a apoyarme, ¿no? Me comienza a dar cargo, me comienza a hacer los horarios, a colocar las zonas, y entonces yo dije, wow, estoy creciendo en ese trabajo, me siento bien, pero la duda ya estaba, pero ¿por qué no? Y hasta que me habla un poquito más interno a mí, y me dice, me gustaría que fueras parte de la empresa de una manera más fija, no que un mozo. Asciende, asciende, estoy asciende. Ya me estaba proponiendo un ascenso, o mejor dicho, me estaba aconsejando para poder ascender, y a mí ya me había crecido la duda de volver a postular, yo estaba como que, oye, ¿y si renuncio? Claro, mejor renuncio, ¿no? Y me proponen esa idea, y yo estoy como que, wow, ¿para dónde jalo? ¿Para dónde tiro? ¿Me queda que estoy completamente feliz, contento, o es que me arriesgo? Y acá es donde entra la madre, la madre sabionda, la madre que lo sabe todo, y le comento a mi mamá, pues no, mamá, sabes que en el trabajo me están proponiendo poder estudiar y poder ascender, le digo, pero tú sabes, madre, que, pucha, yo también pensaba volver a postular, y mi madre muy segura, nunca oído ni titubeo, me dijo, hijo, tú de pequeño, siempre me hiciste que querías una rama de la medicina o medicina, siempre te gustaban los hospitales, nunca, y con el respeto que se merecen todos los administradores, nunca me comentaste que querías ser administrador, jamás, siempre fue tu idea ayudar a la gente, al que no tenga darle, y así, ah, no, decisión tomada, voy a volver a postular, y la tomé, porque el primer paso es una decisión, y te ibas armando lo demás, hasta que me propongo y comienzo a juntar mi pequeño dinero, comienzo a juntar, a juntar, a juntar, y ya no me gastaba, ya, bueno, no me lo gastaba, ¿no?, pero ya no me lo, ya no me lo guardaba como para decir, bueno, este fin de semana voy a salir, o este, voy a pagar, no, esto va a ser para estudio, toda propina que juntaba, era para el estudio, y eso, y eso, y te comento algo chiqui, en el trabajo, a ti te daban una hora para que puedas almorzar, pero yo almorzaba 20, y los 40 que me faltaban, los pasaba moceando, porque quería juntar más dinero, porque yo sabía que el tiempo de renuncia estaba cerca, llegó julio, mi gratificación no la basté, ni un sol, lo seguí guardando, llegó agosto, llegó septiembre, y en septiembre es donde a mí me enseñaron en Wong, me enseñaron que cuando tú vas a renunciar a un trabajo, tienes que como mínimo anticipar un mes, no puedes hacerlo en dos semanas, en un mes, entonces dije, ok, el 1 de septiembre digo que el 1 de octubre termino, y renuncio, termino de renunciar, dejo mi buen trabajo donde me sentía cómodo, me sentía súper bien, y mi rumbo otra vez, a volver a prepararme, pero esa idea de que, ay, y si no la hago de nuevo, no vino, se pensaba. Obvio, obvio, claro, y qué pasa si no, y qué pasa si todo esto fue en vano, y créeme que esa mentalidad estuvo, pero ahí, de un buen tiempo, hasta que, ahí fue, ahí fue el primer error que cometo, no el de la decisión, sino a dónde voy yo, yo fui a la presa en Marcos mismo, o sea, yo dejaba de estudiar hace cuánto tiempo, un año, dos años, tres años, cuánto tiempo dejé de estudiar, y meterme en la presa Marcos ingreso directo, esa gente es loba, en la presa Marcos hay puros tigres, gente que se come libros, vas a competir increíblemente, y yo, me venté. Paréntesis ahí, Junior, ¿por qué? Porque muchos chicos están comentando en las redes sociales, en distintos grupos, nos han inscrito, voy a hacer un paréntesis acá, Junior, disculpa que te corte, si no tienes nivel académico, no estás mínimo a cinco preguntas de tu máximo, en estos prácticas semanales, o ni siquiera has llegado, ni siquiera estás a cinco preguntas, o a diez preguntas ya, del mínimo, del mínimo de admisión, aunque yo siempre recomiendo el máximo en tus prácticas, pero si ni siquiera has rozado el examen de admisión, el mínimo, no vayas a la presa, corrígeme si me equivoco después, Junior, no te van a enseñar, son unos monstruos, la gente va a competir, la gente va a luchar por esa vacante, inclusive te puedo decir que solamente va gente para matricularse y solamente va a dar los exámenes, porque ni están, porque están metidos en otro totalmente, hasta en otra situación solamente van a dar los exámenes, así que si estás en el colegio recién saliendo, no vayas por favor a ninguna pre todavía, porque tienes que ir con mi D, yo sí he tenido casos donde le he dicho, sabes qué, tú no puedes hacerla en un examen de admisión, necesitas tres o cuatro exámenes, vete a la pre, ya estás a nivel de competir, porque estaba muy cerca, al mínimo no, lo repasaba al mínimo, al máximo, siempre por favor compárate con el máximo, y voy a decirlo así de duro, aunque me critiquen después en las redes sociales, porque oigan que diga esto, es excelente ingresar, pero recuerda, si te comparas con el mínimo te estás comparando con el peor ingresante de todos, no te compares con el mínimo, compárate siempre con el máximo, ahora, genial que todos ingresen, pero el mínimo hay que aceptarlo, el último es el que peor dio el examen, pero ingresó, lo felicito, no quiere decir que toda su vida va a ser así, todo su futuro va a ser así, pero tienes que ir a apuntar al máximo, dime Junior, alguna cosa que acoplara ahí, con respecto a la pre, que vistes en la pre, que te diste cuenta. Algo que tú comentas, tienes razón, en un profesor recuerdo que dijo, nunca apuntes al mínimo, porque si apuntas al mínimo, tienes mínimas posibilidades de ingresar, así que siempre apuntas arriba, y otra, y bueno en la pre, como te comentaba, wow, tú ya sabes, César, tú estás en este mundo académico, en la pre, y monstruos, monstruos en todo su esplendor, vas a competir con gente que la revienta, pero ¿qué pasa? Entonces yo me matriculo en la pre, y digo ok, bueno, voy a intentar, nada, pero ya en el primer examen me di cuenta de que yo había perdido mi dinero, yo la me logré entera, y dije. ¿Cuánto te costó? ¿1.000? ¿1.200? 2.200. 2.200. 2.280, juntado con propina, juntado con el sueldo, con la gratito, al agua. Entre comillas al agua, ¿no? Y desánimo inmenso desde el primer examen. Dije, no puede ser, la fregué, ¿por qué no pensé en la academia? Y nunca se me hubiese ocurrido, no, no se me ocurrió, te lo juro, César, que no se me ocurrió. Yo terminé de trabajar ahí, en el 2018, y dije, ok, pre, no se me vino ningún nombre, no sé por qué, me obnubilé, qué pasó en mi cabeza, no lo sé, pero ya luego, cuando ya estaba el primer examen terminando, dije, chamare, la fre. Bueno, ¿qué toca? Seguirlo, y seguir, y seguir, y seguir, y ya definitivamente la opción de ingreso directo ya está totalmente quebrada. O sea, simplemente dije, voy a esperar que acabe el ciclo. No te desanimaste, porque sales de algo que me pasó, por ejemplo, cuando yo salgo de una institución que trabajaba con un sueldo fijo, es rico el sueldo fijo, porque tú ya sabes cuánto vas a ganar, así des el 100 o el 1000%, o el 80% te van a pagar lo mismo, llegas los fines de semana, y el domingo te la pasas patas arriba, no sé, yo, por ejemplo, ahora tengo, que tengo mi empresa y todo lo demás, estoy preocupado por las ventas, por la parte de marketing, y por la parte de hasta de la publicidad, de todo eso, porque recién es en sus inicios, ¿no? Tiene un par de meses. Pero, a veces, y justo cuando yo salí de este mundo, aguanta, dije, pero ya, es cierto, he visto que sí se puede hacer, pero no facturaba lo mismo, ¿no? Quiero un sueldo fijo. A mí me pasó, y se me vino el mío, dije, aguanta, regreso, creo, mejor un ratito para estabilizarme y todo lo demás. ¿Te vino o algo así? Dijiste, no, por qué es que todo eso, con dos mil tucas que he tirado, o más de dos mil tucas que he tirado, ya me di cuenta, entonces regreso, ¿qué pasó, Guendo? Sí, cuando di mi primer examen, ¿cuánto? Mira, en el examen te vienen 100 preguntas, ¿cuánto marqué yo? Yo parqué 200 puntos, que son, bueno, un poco más de 60, porque cada pregunta vale 3 puntos, pero marcar 60, 60 o más de 60 preguntas en la pre, es como que no marques nada, porque en la pre hay gente que marca 88, 89. Yo iba para el laboratorio igual, pero igual la gente marcaba más de 80, entonces, este, me vino un bajón horrible. Por ejemplo, di mi primer examen, vi mi nota, y algo de acá se me bajó, ¡pah! Decepción, desánimo, ya no vaya así, ¡ah! Su todo lo negativo de la cabeza. Pero pregunto yo, ¿ya pagué por los cuatro meses? Porque no puede, yo no, eso no se paga mensual, es un solo pago, es un solo dolor. Es un solo dolor, antes te ha fragmentado, sí, recuerda que te podías despertar en dos partes, pero ahora ya no, no existe eso. Entonces, me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Creo que mejor regreso a ese trabajo y dejo los tres meses ya, dije. Sí me puse a pensar eso, pero en casa me esperaba mamá y mi mamá, y me decían, ¿cómo te fue el examen? ¿Cómo te fue el examen? No, les dije que me fue pésimo, les dije que me fue mal y que me voy a recuperar, pero yo ya sabía que mi sueño estaba truncado por la pre. Así que dije, hay que darle, bueno, es que es lo que sigue, de manera autónoma, como que no lo decida y pum, camino y camino. Y terminó el ciclo de la pre y dije, ¿ahora qué hago? ¿Se me acabó la plata? Porque todo, mis pasajes, mi comida, se me fue todo, o sea, yo no cobraba cinco mil, un sueldo básico y lo que poco que pude recolectar. Entonces, ahí fue donde me senté la mesa y benditos sean los padres a los que lo tienen, que los apoyen. Yo tuve ese privilegio porque considero que es un privilegio. Hay muchas personas que no tienen papás y aún a pesar de eso se esfuerzan y esa gente es el triple, el cuádruple de lo que uno puede hacer con papás. Yo no lo pude haber sido solo, ni fregándolo hacía solo. Mi papá me conversó y me dijo, ¿qué piensas, hijo? Y no se lo pedí, pero se lo intuí. Me dijo, ¿sabes qué? Yo he visto lo que has trabajado, yo he visto lo que te has esforzado, lo que has juntado. Aquí, gracias a Dios, nunca faltó comida, me dice, siempre me dice eso. Gracias a él, también mi madre, pero te voy a apoyar. Tú escoge la academia, tú escoge qué quieres ir y eso escuchar era música para mis oídos. Porque sé que en el fondo lo quería intentar una vez más, lo quería intentar una vez más, porque no me sentía a gusto. No me pareció justo decir, ah, ya, tanto te esforzaste, te desgracaste, vuelve ahí. No, no me pareció justo. Y dije, creo que lo más justo es prepararme de cero. Y ahí entré a la academia color azul. Entré a la academia color azul y de pronto conocí a una amistad y me preparé, me preparé nuevamente. Y ahí es donde te comento, ¿no? Ahí es donde te cuento que yo iba con capucha para que no me vean. Yo iba con capucha, wow, era un miedo para mí. Y, ojo, en este proceso yo he tenido una memorada y la tengo hasta ahora. En todo este proceso de preparación. Vamos a entrar a ese punto. Porque yo tengo alumnos, tengo alumnos, Junior, que sí tienen una relación ahorita, pero respetan mucho, mucho su preparación. ¿Por qué? Porque para mí la preparación es el compromiso, o sea, que tú tienes con tu ingreso. Esa es la relación, la primordial. Y sentirte muchas veces en segundo lugar, ¿no? Que eres el segundo y que no eres la prioridad en este momento. Muchos alumnos que son inestables todavía en la parte emocional no pueden entender eso. Están llamando, están preguntando, que quieren salir. Entonces, corrígeme, la primera relación que tuviste y falló el proceso fue porque era una relación así, ¿no? No tóxica, sino una relación donde tú sentías que debías también darle tiempo y que era primero antes que el ingreso. Y la relación de ahora es que se dio porque tenías una relación, ¿se dio fue mejor o qué pasó en este proceso? Porque yo siempre recomiendo, si no es estable, yo, para mí, nunca tengas una relación de pareja en este proceso. Tu único compromiso, tu único amor debe ser tú y tu preparación. Pero si lo tienes, he encontrado. De cada mil, uno. He encontrado una pareja muy estable, que respeta. Él ya ingresó y la señorita va en el proceso también de ingresar. Él ya ingresó a Católica y la señorita también va en el proceso de ingresar. Me parece que ha hecho un examen también genial, a pesar que ahora no puede ingresar a Medicina San Marco. Pero veo que sentirse en segundo lugar para Dios no les afecta y saben que la preparación está primero. Cuéntame si fue distinta en este proceso o fue la misma y, bueno, te distrajiste o cómo fue la relación la que tuviste antes y actual con respecto a la preparación. Muy buena pregunta. Para hacerte un eso, nunca me he puesto a hacer esa pregunta. Jamás en mi vida me la puse a preguntar. En la primera relación, en el primer examen, en ese primer proceso, porque para mí siento que fueron dos procesos, cuando estuve en ese entonces y ahora, no he tenido problemas con tiempo. La señorita, en ese caso, nunca hemos tenido ningún inconveniente con el tema tiempo. No era como que llamaba y decía, oye, ¿sabes qué? No. Pero acá hay un factor clave y es la decisión que tú tomas, ¿cuánto te afecta? Emocionalmente yo era vulnerable porque era un chivola, era un chiquillo. Cualquier tipo de problemas en la relación, a mí, yo era el afectado. Entonces, no he tenido problemas con factor tiempo, pero sí he tenido problemas con el factor emocional, porque eso es una decisión propia, eso fue negligencia mía. ¿Por qué digo? Porque discutíamos algo y yo decía, bueno, ya discutí, enfócate en lo de estudiar y punto. Eso es lo que yo hacía en ese entonces, ¿no? Porque, o sea, seamos honestos, en una relación siempre va a haber algo pequeño, no hay perfecto. Entonces, pequeñas cositas. Entonces, en la primera ocasión, cuando yo tenía estos pequeños altercados, yo me bajoneaba emocionalmente y no me daban ganas de hacer nada. Y simplemente no estudiaba hasta que se mejore. Eso fue una negligencia propia. Entonces, radica mucho en cómo es la persona, como tú dices, y cómo eres tú. Debe haber un complemento. Ahora, en esta segunda vez, no ha ocurrido nada, nada en absoluto. Cero problemas. Nunca ha estado como que, pero ¿por qué estuvo eso? Es más, por el contrario, es más sabido apoyar. Mira, yo siempre le cuento esto a mis amistades. Entonces, hay que ser, creo, bendecido, por así decirlo, para encontrar una persona que te entiende en lo que estás pasando. Yo considero que sea un... Confirmo, por eso me casé. Yo, de verdad, con la mujer que tengo no le tengo miedo a nada, te lo juro. A nada. Yo confirmo eso, ¿no? Esperé lo que tuve que esperar y llegó. Y confirmo eso. Ahora, con la mujer que tengo, de verdad, esa mujer me quita todos los miedos que yo puedo tener. Desde la parte emocional hasta la parte de mis emprendimientos y todo lo demás. Es espectacular. Confirmo eso. Avalo eso. Sí, yo no he tenido cero problemas, ¿me entendí? Incluso, como le cuento siempre a mis amigos, le cuento. Yo la conocía a ella, que ahorita justo está viendo el directo, está conectada. Un saludo para Raquel. A Raquel, ¿no? No queríamos decir el nombre. No, no, para nada. Me encanta, me encanta. Bien, un saludo para Raquel y para mi esposa, que no sé si me está viendo porque ella también tiene su esposa. Pero bueno, vamos. Y en el 2016, fue que la 2010 la conocí, y ella estuvo en el proceso cuando yo era un mozo, cuando simplemente yo no era nada, ella no sabía nada de mi hijo, es la que trabaja. Ah, yo soy mozo. Ah, ya. Nunca he sentido, porque hay relaciones que se sienten, esa incomodidad como que, ah, mira, pero yo estudio y tú trabajas, como que creo que no. Te hacen sentir, y es horrible. Gracias a Dios, a mí nunca ella me hizo sentir. E incluso, hasta puedo haber hecho mal, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Creo que no estamos yendo al mismo ritmo, le decía yo a ella. ¿Por qué? Le digo, mira, tú estás estudiando, ya vas a caer a la universidad, yo estoy trabajando, entonces yo mismo todavía me ponía esos objetivos. Pero no, jamás me sentí o sea eludio de una u otra forma. E incluso cuando tocaba mis exámenes de la pre, que en ese entonces, no nos veíamos un mes. Aunque no lo puedes creer, o si no, o si llegaba la hora de salida, ella iba en taxi o lo que sea, nos veíamos 10, 15 minutos, todos almorzábamos o algo, y me iba a mi casa y a su casa. Y así con un poco se podía. Entonces, encontrar ese equilibrio es un guau. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, en ese proceso que te digo, cuando yo estoy en la academia, en la academia color azul, estoy con capucha, así capuchado, que no me vean, yo le decía a ella, pues no, y ¿sabes qué? A mí me da un poco de vergüenza que me estén viendo. Ella siempre me decía, ¿por qué te da vergüenza por estudiar? No te entiendo. No te debería de ver vergüenza por estudiar. No, pero mira, lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo. Y, ¿acaso hay un tiempo? Ella siempre me da esa cachetada emocional. Ella me ponía de mi lugar. Y, ¿eso qué tiene que ver? Tú sigues estudiando. Y no también te acercas, y es algo que lo cuento en intimidad, pero considero que sea necesario. Cuando yo estaba en la academia, muchas veces, muchas veces yo no tenía para almorzar. Y, bueno, mi amigo Diego, que lo conocí en ese entonces, no sé si lo está viendo Diego, un saludo enorme, él me decía, oye, ¿hacer el almuerzo? No. Allá. Bájame, dice, porque estamos en el cuarto piso. Y yo bajaba, ¿por qué? Baja, baja. Bajaba y me compraba el almuerzo. Y yo recién lo conocía hace un mes, dos meses. Y él me apoyaba en ese sentido. Él trabajaba en otro lado, enseñando. Entonces, él tenía un ingreso. Yo no tenía, estaba en cero. Y él me ayudaba. Y las veces en que él no se quedaba en la biblioteca, venía mi nombrada Raquel en ese entonces, y me traía comida. A la una de la tarde que salió de la academia. En un tapercito, pá, me traía. Y me decía, toma, compartimos algo pequeño. Y luego se iba. Y me decía, oye, ¿qué cursos tienes hoy día? Y yo en la sorpresa le decía, ah, bueno, tengo tal, tal. Bueno, que te vaya bien. Estudia esto, estudia química, RU, Benute. Y él me aconsejaba irse. Y yo me quedé como que, wow, no puede ser. No puedo, tengo apoyo de todos los sentidos. Esto no puede quedar así. Yo tengo que lograrlo y lo tengo que hacer. Y me encerraba en la academia, me metí hasta las 10 de la noche. Examen de admisión, puntaje 800. No ingresé. ¿800 puntos? Es imposible. Si yo de la presa estaba con mil, casi. No. ¿Qué pasó? O sea, no puedo creerlo. Entonces se supone que si te das un examen con un puntaje X, el siguiente examen debe ser el puntaje X más uno como mínimo. ¿Por qué bajé? No entendía. Y nuevamente llegaba la pesadez. Junior, cometiste un error. No debiste salir. No debiste salir del trabajo. ¿Estabas bien? Y comienza la desmoronada. No, madre, no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Y cómo tomas una decisión? ¿Cómo tomas tantas cosas malas que te están pasando seguidamente? ¿Te sigue pasando mal? ¿Te sigue pasando mal? Y de un momento a otro no lo logras y te quedas en el vacío porque es horrible cuando das esfuerzo en algo y no sale como tú quieres. Es una pesadilla increíblemente fea. No sabía cómo abordarlo. Yo recuerdo que vi mis notas. Me puse a llorar en la mesa como un niño delante de mis papás porque en ese entonces lo vimos en la mañana. Me puse a llorar. No supe levantarme. Tú me hubieras llorado, pucha. Tú me hubieras escuchado llorando que te hubiera dado pena. Te hubiera dado pena. No podía creerlo. Y mis papás me dijeron, tómate unos días de descanso. Piensa bien las cosas. Yo eres el dueño de tu destino. Tú forjas. Nosotros somos tus padres. Y te vamos a apoyar siempre. Como te dije hace un momento. Yo he tenido un privilegio. Yo me siento privilegiado. Sí, sí, sí. Y no sabía qué hacer. ¿Qué hago? Miraba arriba. Y yo, ¿qué hago? Dios mío. No sé qué hacer. Y simplemente el apoyo de mis amistades, de mi pareja en ese entonces que ya sabía de todos los traspíes que había tenido. Me siguió apoyando. Mis amigos me siguieron apoyando. Y tenía el apoyo de unos cuantos. Y uno no necesita el apoyo de todo el mundo. Uno necesita apoyo de los que realmente lo queremos. Y dije, me arrodillé ante mi madre. ¿Por qué? Ah, súper fuerte. Sí, yo me arrodillé ante ella. ¿Por qué? Porque tú sabes que la madre siempre te apoya en todo. Sea como seas, te ven en todo. Va a estar contigo para todo el día. Y yo ya le estaba causando. Yo sentía que le ha causado una decepción. Como todo postulante que ahora, mira, el examen ha sido un par de días, incluso ayer. Que me imagino las situaciones que se deben pasar, porque yo lo he vivido, créeme. Pero en ese tiempo, ya, ¿qué te digo? Como te dije antes en la entrevista, soy un libro abierto, no tengo por qué. Porque lo que yo he pasado, lo he pasado a todo el mundo. Hasta para poder tener un plato de comida, estaba fuerte la cosa. En esos tiempos en mí. Y como se llama, aún sabiendo yo esa carencia, aún sabiendo yo ese hueco económico que pasaba, yo me arrodillé ante mi madre y le dije, apóyame para la pre. Una vez más. Te lo pido, madre, por favor, te lo imploro, le agarré las manos a la vez en la frente. Apóyame. Y yo nunca soy de pedir, créeme. Tú puedes tener mil solos y tú me dices, ¿qué quieres? No, 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 tranquilo, eso es un paso de cochita. Yo no pido, pero le pedí en ese entonces. Madre, apóyame, pero hijo. Ella siempre me decía, sí, pero ahora escuché un pero, pero hijo. Estoy tan seguro de que lo voy a lograr, madre, por favor, apóyame. Lo conversó con mi papá, la madre hizo maravillas. No sé qué cosa hizo mi madre, pero que fue el banco, que este banco pilleas. Nunca preguntes, nunca preguntes. Uf, su madre. ¿Qué no hizo? Y me dice un día, ¿sabes qué? Tengo el dinero para matricular en la pre. Lo he conseguido. Yo no sabía de mi sombra y mamá, ¿sabes qué? Cuando vuelva a trabajar, no, 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 tú págame con tu ingreso, hijo. No quiero que me des plata. Tu ingreso si me lo pagaste. 2019 para el 2020, me encerré como un ratón de biblioteca. Desde la pre San Marcos, con un ingreso directo en la sede central. Pero, ¿qué pasa? Ahora entremos en un pequeño detalle de la pre. Es que tú tienes razón. En la pre hay profesores que simplemente no tienen la vocación de enseñar. Porque van, explican y punto. ¿Entendiste, entendiste? Yo voy a dejar otro paréntesis ahí, Junior. Dos paréntesis. ¿Me permites, por favor? Sí, sí, claro que sí. La primera es que, es la verdad, justo conversando con una persona especialista también en educación, porque yo tengo un consultor que me ayuda en este proceso también para seguir creciendo en la parte educativa. Hay muchas personas que terminan dictando porque no llegaron al culminar, ¿no? ¿En qué sentido? Nunca ingresaron a la universidad o quisieron ser ingenieros, pero nunca consiguieron trabajo. Terminaron dictando. Hay gente que sí, que sí le gusta dictar por vocación. Por ejemplo, a mí mándame a dictar todo el día. Yo encantado de dictarte estos cursos, emprendimiento, darte consultorías. Yo encantado. Pero hay profesionales muchas veces que no estudiaron la carrera que les gusta, primer punto. Y segundo punto, que les tocó trabajar en ese sistema porque es así. Entonces, no te nace. No te nace dictar. Y el segundo paréntesis, voy a hacer una pausa porque Pedro te está saludando. Dice que eres su rey. Bueno, un saludo para Pedro también. Pedrito. Juan César por ahí nos confirma. Dice, confirmo que la pre es solamente para dar examen. Bueno, definitivamente creo que muchas personas, la mayoría, el 99.9% debe ir a competir nada más. No vayas y sales del colegio. Pero me preocupa porque tiene el rostro de Pedro Castillo. Ojalá que el señor Pedro Castillo nos esté viendo también. Y saludo para Raquel. Raquel debe ser tu enamorada, tu novia. Sí, sí. Saludo para Raquel y para todas las fiorelas así de inteligentes, emocional y estratégicamente. Yo siempre he creído algo. Pero la mujer es el ente o el ser más inteligente de este mundo, te lo juro. Yo siempre he creído eso, te lo juro. Así que un saludo para todas las Raquel y para todas las fiorelas que existen y seguirán existiendo en este mundo para ayudarnos a nosotros a seguir creciendo también. Y Pedro dice nuevamente que eres su rey por dos, ¿no? No, Pedrito es ingresante a medicina. Qué chévere, ojalá lo podamos entrevistar en algún momento para que me cuente también sus secretos de medicina. Ojalá, Pedro, aceptes la invitación cuando le pida tu número a Junior para poder entrevistarte. Este Pedrito es un crack, sí. Listo, y continuamos. Sí, justamente como te comento, en la pre hay muchos profesores que van simplemente, ni siquiera a enseñar, van a dictar. Y lo he pasado varias veces. Pero yo recomiendo algo, si es que alguien está viendo ahorita el video en vivo. Si tú te vas a matricular en la pre, como dijo César, tienes que tener en cuenta que tienes que tener base y muchísima base. Porque te vas a topar con profesores que simplemente no les va a interesar y cuando llegue la hora de salir, van a salir y punto. Y tú le vas a preguntar, profesor, disculpe, ¿qué es el problema? Ah, no, tú solamente míralo para allá. Tú solamente míralo y ya, después lo ves. Entonces, no lo vas a entender. Ahora, lo que yo hice, sabiendo eso y considerando que tenía base, es que la primera semana no recibí clases. O sea, ¿qué me explico? Agarré, y todos le hicimos eso, ¿ah? Eso lo saben los dinosaurios, los cicleros. Agarramos el papelito y fuimos a buscar los profesores cracks, los reales profesores. En ese entonces estaba el profesor Pedroso, estaba Débora y estaba Eleazar y eran profesores de curso. Y que es lo que yo hacía o lo que la gente hace, es que agarras un papel y te vas a todos los salones. ¿Qué profesor tocas? Tú tienes que conocerlo ya. Ah, Débora está en salón 5. De 8, va, y armabas tú tu nuevo horario. A ti te dan un horario, pero tú no vas a un horario propio. Ah, Débora, salón 8, salón 5, segundo piso, listo, ya. Ahora, de 10 a 11. Y así, toda la semana te la pasas. Y en la segunda semana te paras cambiando de salón. Esa es la única manera de poder tener un ciclo pleno. Porque si tú esperas de que el horario que tú armen sea con los cracks de cracks, disculpa hermano, pero creo que más fácil es gastarte la tinca que esperas eso. Y eso es lo que hacíamos todos. Eso es lo que hacíamos todos. Con un grupito, cuatro personas que salíamos de la academia, hicimos eso y yo nunca paraba en mi salón. Nunca paraba en mi salón. Yo me iba al salón 5, al salón 12, al salón 13, así durante cuatro meses. Porque si no, 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 no entendía. Y créeme que esos profesores que te comento son, pero el salón se llenaba repleto. Todo el salón llena, gente en el piso sentada con recibir la clase. Sí, sí, sí. Y esa es la recomendación que yo doy, es que tú vas a ir a la pre y tienes base. Porque si no, ahora que todo es virtual, pucha, imagínate, no tienes opción a eso. Ya fuiste ya. La opción la tenías presencial. Si ya estás en el virtual, disculpa, pero... Si salones de 120, 140 alumnos, sí he tenido. Sí he tenido, sí he tenido. No, no, en el piso, en el piso, tienes razón. Sí, me acuerdo esos tiempos, sí. Sí, sí, yo recuerdo. Para Neguyen, en historias. Neguyen es un crack. Y la gente aprendía, sí aprendía. Te lo juro que aprendía. Es que cuando quieres estudiar y un profesor te lo dicta, pucha, vas a aprender. Eso sigue fácil. Cuando quieres y el profesor es bueno, créeme que le enseñas a estar recontra-segurada. Sí. Hay mucha gente que te, incluso yo recuerdo en Pamer, que los chiquitos, no vas a dejar mentir, cuando el salón estaba lleno, ellos jalaban. Ojo, obviamente estos eran seminarios ya extra horarios. Los chicos jalaban las carpetas del otro salón y lo ponían en la puerta para recibir la clase del profesor porque deseaban ingresar. Querían como de lugar. Y esa es la mentalidad que uno debe tener. A otros chicos se quedaban al fondo sentados. Incluso, ahora me acabo de acordar, los famosos celulares con las grabaciones. Los alumnos le decían al profesor, profesor, un favor para grabar la clase. El profesor tenía 30 celulares en el bolsillo, del de la camisa, en la pizarra, todo con tal de ingresar. Pero cerrando la idea de la documento de la pre, es donde yo entro nuevamente en la pre, me vuelvo a preparar, me vuelvo a forzar, primer examen, quinto puesto. Marqué ahí 80 preguntas. Y ahí es donde dije, ok, bueno, hemos visto un avance. A lo que era anterior, hemos visto un avance. Pero en mi carrera ingresaban 3. Y éramos, no recuerdo cuándo, éramos 40, creo, no me acuerdo. Y de pronto, segundo examen, vamos, otra vez, puesto 5. Primer examen puesto 5, segundo examen puesto 5. No bajaba, tampoco subía. Me quedaba así como que, ok, bueno, queda en tercer examen. Y el tercer examen suele ser difícil. Ustedes dicen que suele ser el más difícil. Hasta que llega el tercer examen, no me vas a creer, puesto 5. También puesto 5. Pero yo seguí estudiando. Dicen, ¿por qué no subo? Es que los otros, tus compañeros, tu competencia también está estudiando. O sea, no es que tú no estás subiendo. Los otros están estudiando y tú estás estudiando y se mantiene igual. Tú no tienes que esperar el error del otro. Y llegó el famoso cuarto examen. Ahí yo tenía promedio ponderado, puesto 5, eso lo ingresaban 3. Llega el cuarto examen, puesto 4. Promedio ponderado, puesto 5. 1.348. No ingresé. No ingresé. Imagínate tú. En ese momento. Después de todo lo que te contaba en esa pequeña reunión. De orarle a mi madre, ¿verdad? No ingresé. No, tú quebramos. Qué fuerte ha sido emocionalmente. Guau, no podía creerlo. No podía creerlo, te lo juro. Y ahí es como que, no sé, te tiras al mar y simplemente te tiras con un yunque y esperas que... Sí, ya llevanme, ¿no? No, como que ya, ¿sabes qué es lo que me pasa? ¿Qué me va a repetir a pasar? Ya, que me... No levanté. Recuerdo que vi un puntaje, no salí de la computadora por 10 minutos. Me quedé seco, helado. Súper helado. O sea, si antes me había forzado que esto había sido peor. Y el resultado había sido igual. Nada cambió. Porque el que no ingresó por 0,1 es lo mismo que el que no ingresó por 100. Que no ingresaron las dos. Entonces, no sabía que... Mi madre simplemente me tomó el hombro, me dio un beso en la cabeza y me dice... Estoy orgullosa de ti, hijo. Y me dejó solo. Como un momento ahí. Y, wow. Recordarlo me chocó un poco, si conté con Dara. Y... Tocaba... Mi papá tiene la costumbre de que en los domingos salen las... Las conversaciones semanales de cómo te fue, qué sé qué es lo otro. Y mi examen fue... Que está bien, ¿no? Que está bien, que me encantan esas conversaciones. Sí, él tiene esa buena costumbre. Y ¿sabes cuál es más lo trágico? Que mi cumpleaños es el 8 de marzo. ¿Ya? Ok. Y... Y de mi manera también es el 8 de marzo, para que, wow, vaya a conciencia. Y mi... No, ya escucha ya, pues ya, no. Acá esa. Ya escucha ya, no. Ya escucha ya. Y te comento este pequeño detalle, la menciono a ella. ¿Por qué? Porque desde el tercer examen, segundo examen, ella me decía... El cuarto examen era el 7 de marzo. Un día antes de nuestro cumpleaños. Y desde el segundo examen, ella me decía, no, regálate un buen regalo. Tú mismo ingresas. Y el cuarto examen fue el 7 de marzo. Y el 7 de marzo me di cuenta que no ingresé. ¿Cómo iba a pasar mi cumpleaños de la mejor manera? ¿De qué forma? No entendía. La me logré el día. A ella también la me logré el día. ¿Cuánto tiempo esperándome en proceso? Y la prometí. Yo solo prometí eso. No lo voy a lograr. Y no cumplí mi palabra. Y era mucha pesadez, mucha pesadez. Simplemente mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? No voy a preguntar, porque yo te vi estudiando. Tú jalaste tu carpeta a la sala, porque en tu cuarto ha hecho un calor infernal. Te quedabas hasta las 2 de la mañana, te levantabas a las 5 y media de la mañana todos los días durante 4 meses. Yo te vi. Así que no tengo nada que decir. ¿Cuántas horas dormías? Para hacerte honesto, dormía 4 horas y media de 5 máximo. Ok. Máximo. ¿Y no has muerto? No morí. Vaya, perfecto. Porque tengo muchos psicólogos que me dicen, acá nuevamente, tengo muchos psicólogos que dicen, ¿cómo vas a decir eso? Conozco psicólogos, hay muy buenos que yo felicito y me caen bien. Y nos llevamos súper bien. Pero hay psicólogos donde dicen, no, el psicólogo me ha dicho que tengo que dormir 8 horas y no estoy haciendo mal. Oye, vas a San Marcos. Yo, paréntesis acá. Primero búscate un psicólogo que haya ingresado a la misma universidad que tú vas. ¿Ya? Búscate un psicólogo. Y mira, y voy a entrevistar el 28 de diciembre, ya pacté con una alumna mía, psicóloga de San Marcos. O sea, quiero ver qué me dice Fiorella, porque también se llama Fiorella, Fiorella Barrera. Quiero ver qué me dice Fiorella. Porque capaz que estoy equivocado. Por ejemplo, acabo de entrevistar a mi cómputo. Me decía que dormía 3, 5, 3, 5, hasta hoy día necesitaba 8, pero me dejó algo claro. La hora biológica no la tocaba. O sea, siempre dormía de 2 a 3, siempre era fijo. De 2 a 3 o de 2 a 5. Pero eso era biológica, no la tocaba. Entonces, hay alguna parte crítica muchas veces en ese sentido. Entonces, tú dormías 4 horas y media. 4 horas y media a 5. Sí, porque me acostaba a las 2 de la mañana y me levantaba plan de las, antes de las 6. Perfecto. Si tú estuvieras, si tuvieras 30 horas. O si tuvieras 10 horas. ¿Duermes menos? Eso depende de cada uno. Entonces, este... Mira, qué bonito. Interesante. Lo voy a hacer en un TikTok. No, lo voy a hacer en un TikTok. Qué interesante, mira. Qué bien. ¿Cuál? Lo que me acabas de decir. Nunca me había puesto a pensar, claro, si el día tuviera 30 horas, entonces, ¿qué? ¿Debo dormir 10? Pero si me está diciendo 8 que son necesarias. Entonces, ¿dónde va el asunto? Mira, qué interesante. Lo voy a hacer en un TikTok. Muchas gracias, me has dado un día más para un TikTok. Y como te digo, este... Nunca había hecho eso. Yo jamás no había... Porque yo era miedoso para dormir. O sea, yo decía, tengo que dormir mis horas. Sí, y tengo que hacerlo. Obviamente tengo que dormir. Me debo sentir apto. Pero llega un momento en el cual tú dices, ok, ¿sabes qué? Creo que puedo agarrar 2 horas más de sueño y las en pleno estudio. Así que creo que queda así. Y así fue. Y mi papá me dijo, pues, ¿sabes qué, hijo? Te esforzaste. No tengo nada que decir. Te soy orgulloso de ti. Palabras que sinceramente las necesitaba porque yo estaba destruido. Totalmente destruido. Y bueno, eso... Y qué buenos padres, ¿ah? De verdad, yo... Por algo te estoy entrevistando hoy día y por algo tenemos bastante gente en vivo. Qué buenos padres, ¿ah? De verdad. No sé cómo hubiera reaccionado si no hubiera tenido yo esta preparación que tengo ahorita. Te lo juro. Ahorita que soy papá. No sé. Te juro que no sé si llevo a esa situación. Pero por algo te estoy entrevistando, mira, y mucha gente nos está viendo. Yo felicito a tus papás porque no sé inclusive yo ahora que su papá cómo reaccionaría ante esa situación. Pero bueno, sí, siguen contando. Y discúlpame porque llevamos más de una hora, Junior. No sé si nos podemos extender un poco. Claro que sí, no hay ningún problema. Perfecto. Sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, tu papá te dijo eso, ¿y? Sí, y guau, desde ese momento, no sé, o sea, era lo que quería escuchar y era lo único que podía escuchar. Lo único, ¿por qué? Porque no podía escuchar otra cosa porque me iba a derrumbar más emocionalmente. Yo estaba parado, mejor dicho, yo estaba sentado. Pero yo estaba en el suelo. No sé si me dejó a entender. Estaba... ¿Y qué pasó? Fue el peor desayuno. Lo tomé más agrio. No me sabía nada. Pero... Mi papá me dijo, bueno, hijo. ¿Estás en la PRE? ¿Te quedas una oportunidad en el examen de misión? Sí, papá. Le digo, pero mi sueño fue... Bueno, mi meta fue la PRE. O sea, el que se matricula en la PRE no dice, ¿cuándo la voy a hacer en el examen de misión? No, el que se matricula en la PRE y va a hacer en la PRE. Pero hijo, ya tienes nivel. Ya he llegado a un puntaje óptimo. Entonces, como que puedes lucharla. Y sí, papá, ya está. Me derrumbeo un día, ya está. Y me seguí preparando. Seguí con esa idea. ¿Hasta qué crees? Llegó 14 de marzo del 2020. O antes. Y... ¡COVID! Cancelan el examen de misión. Adiós examen. ¿Cómo? No puede ser. Faltaban dos días. El día 12 lo cancelan. No recuerdo muy bien. Pero la cosa que dos días recuerdo tal cual. Dos días cancelan el examen de misión. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a cancelar? ¿No? Y... Y me tiré el abandono. Yo estuve cansado. Me tiré el abandono en el sentido de que dejé los libros. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a dar 15 días de cuarentena. Y ya después... Y ya llegaba el quincena. Y lo volvieron a reprogramar 15 días. Y así estuvieron casi todo el año. Y yo dije, ya no puedo. Hay algo... Hay un defecto mío. Yo no puedo prepararme para una fecha que no existe. No puedo. Yo necesito saber qué fecha es. Porque necesito hacerlo. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo no realizaré esa cada tres meses. No, no, no. Yo quiero fecha. No me puede. Que es algo oficial. Y no podía. No podía estudiar. Me tiré el abandono. Dejé de estudiar. Dejé los libros. Dejé la física, química, biología. Todo lo dejé. ¿Qué hacía? Bueno, me encerran en casa. Con la computadora. Con mis hermanos. No estudié nada en el 2020. No te mientes. No estudié para nada. Se dio el examen virtual. Que no sabía si darlo o no. Pero al final... Lo di. No ingresé. Me fue mal. Porque no estudié. No estudié. Esa fue no estudié. Y me encontraba en la misma posición donde estaba yo en el principio. Sin nada. No logró nada. Dios santo, ¿qué está pasando acá? Pero era una rabia, te juro, César. Era una rabia haber escalado tanto para estar en una misma posición donde estabas antes y que querías salir. Y llegó el 2020, se pasó el examen. Y un amigo que le agradezco bastante es Diego Guamán Alberto, o Diego Alberto Guamán. Que él ingresó en el examen y ese chico era un crack. En la presa hizo 1.500 y no ingresó, imagínate. Son 1.500 puntos, no ingresó. 1.560 y tanto. Porque él iba a Ingeniería Biomédica. Eso lo que antes se la recontra merecía. Él ingresó por la virtual y él me apoyó. Yo estaba derrumbado. Recuerdo yo cuando yo no ingresé porque mi examen era antes que él. No recuerdo cómo era el proceso, pero la cosa es que yo sabía que no había ingresado. Y faltaban sus resultados. Y yo estaba ahí con Raquel. Recuerdo que estaba en un parque universitaria. Por ahí, en un parque. Y hablando del tema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Nunca, como te mencionaron, nunca me dijo que ya no dejes. Me preguntaba siempre, ¿qué vas a hacer? Hasta que conversando con ella, me llegó un mensaje en mi celular. Yo con Diego estuve desde hace un par de años juntos. Él es el que me apoyaba con el almuerzo, el que te comenté. Y leo el mensaje de él que dice, ingresé. Y yo lloré automáticamente. Estaba en el parque y se me derramaron lágrimas. Tuve muchos sentimientos encontrados. Felicidad y tristeza. Felicidad por él porque el pata se la merecía, recontra, merecía. Tristeza por mí porque uno más que se da y yo me quedé. Y ¡ah, su madre! ¡Qué fuerte! ¡Gala! ¡Ah, su madre! Pero ahí estaba Raquel. Ahí ella me apoyó. Porque si me hubiera estado solo, me hubiera derrumbado más. Ella estaba ahí, me aconsejó, me abrazó, me dijo que tranquilo. Creo que las palabras que uno lo necesitaba en ese momento. Y ahí Diego, en vez de Diego de estar en ese momento de felicidad, porque lo primero que pensé al ingresar es celebrarlo con tu familia, Diego me escribió un montón de cosas y me dijo, tú vas a hacer el siguiente, tú no te vas a rendir, yo voy a hacer que no te rindas, yo ingresé, tú lo vas a hacer. Y él me pagó la siguiente academia. Me matriculó en un ciclo. Nunca se lo pedí, siempre fue de corazón. Y yo no podía creerlo. No podía creerlo. Le digo, Diego, le digo, hermano, no estás en la obligación de hacerlo, tienes muchas cosas en casa, no tienes que cubrir una necesidad de mía. Lo hago porque quiero, porque considero que lo mereces. Le conté toda mi historia como te voy contando a ti, ¿no? Y nada, búscate una academia y prepárate. O sea, ni siquiera me dio opción a yo tomar una decisión, sino él la decisión ya la había tomado, pero eso me impulsó. Y gracias a eso fue donde yo dije, bueno, no puedo decirle no, me están apoyando. Obviamente tomo un proceso, no es que no ingreso, ya está, tomo un proceso de asimilar la idea, de estar tranquilo contigo, de despejarte y simplemente... Como que respiras onda y dije, ok, vamos nuevamente. Y me preparé, me preparé nuevamente. Guau, no te digo que tenía una subida, ajá. Me preparé nuevamente, pero un examen de enero que se iba a dar, supuestamente se iba a dar en enero, y nuevamente lo cancelan. No se da el examen, que se estaba esperando que sea presencial, y lo postergan para marzo. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué hago? César, no puede ser, me están cancelando los exámenes, me vienen de marzo a noviembre, noviembre, enero. Ya no puedo. Ahí es donde la idea de decir, ok, yo no sé por San Marcos, toma una fuerza increíble y lo tomo como un símbolo. Creo que es una cosa. Ya no es ya. Y es que es horrible, o sea, imagínate, estás viendo un lugar y de pronto se te va el carro, luego quiere decir, se te va el carro, oye, para, un rato déjame subir, pero no, no, en mi casa no fue así. Y a mi papá, oye, pero ¿sabes? Acá hago un paréntesis, no sé por qué, cuando llegó marzo, y era la época donde tú tenías que pagar tu examen, yo sabía que lo iban a volver a postergar. O sea, dijeron, examen en marzo, veintitanto de marzo. Pero yo sabía que lo iban a... O sea, si yo daba elección de marzo, te juro, no ingresaba, porque yo venía de no estudiar nada. De nuevo. De nuevo, ¿no? O sea, yo sabía que no venía a estudiar, pero el examen lo iban a seguir veintitando. Pero yo sabía que lo iban a cancelar, y dije, ¿sabes qué? Voy a pagar el examen, porque sé que lo van a postergar. Paga el examen con mucha duda, y lo postergaron. Y lo postergaron nuevamente para julio, para el examen virtual, pero en ese entonces no sabía que era virtual, simplemente lo postergaron. Y ahí es donde dije, ok, ya no van a postergar más, ya han postergado dos veces el examen, me lo van a ver a postergar ya. Y me comienzo a preparar. Ahí comienzo a retomar, después de un año de estar en nada, comienzo a retomar la idea de estudiar, estudiar, estudio, estudio, estudio. Llega abril, llega mayo, pronostican un examen presencial para mayo, yo sigo estudiando, pero es un chiste, y lo voy a no postergar para julio. Pero, ¿ahora qué pasó? O un examen virtual. Yo dije, no. No voy a dar examen virtual. Porque no quiero darlo, porque tú supiste, no sé si tú supiste, que el examen virtual, no tanto por el plaje, sino por la ineficiencia del sistema. Claro, sí. Que no te permitía elegir las opciones que tú querías. Tú tienes el examen acá, en la mano, tú puedes buscar el curso que tú quieras. Ahí te obligaron a responder pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 3. Yo no puedo responder un examen así. No puedo. Así que dije, no voy a dar el examen. Y busqué trabajo, César. Busqué trabajo. Postulé a trabajos. Incluso fui con mi numerada a buscar trabajo juntos. Fuimos a tantos lugares a postular. Busqué trabajo. Yo ya, ya, la idea de San Marcos ya fue ya. Sí, lo pagué, pero te doy opción a que den reembolso. O das el examen, o das reembolso. Yo no, todavía no daba la opción de dar reembolso, pero yo ya la había decidido ya. Voy a buscar trabajo. Busqué trabajo en el mismo lugar donde me fue bien y me rechazaron. Me dijeron disculpas, rebotad en el sistema de recursos humanos. ¿Por qué rebotad? Les digo, yo nunca he tenido ningún memo. Yo nunca he faltado. Nunca he llevado. No he tenido nada mal. ¿Por qué? No, disculpe, pero no. Ah, su madre. Pero, ya, ok, no importa. Buscar computrabajo. en LinkedIn, en otros lugares. Fui a postular a tiendas, el recuerdo, por Javier Prado. Me hicieron vender un celular, me hicieron vender un llavero, me expuse, vendí, nada. Busqué a todos, postulé, nada. César, el estudio del trabajo me están dando la vuelta. No entiendo qué está pasando. No sé, no sé qué está pasando. Y el papá me dice, pero hijo, ¿no te das cuenta que si no estás buscando trabajo es porque algo te depara? Yo no me enfoco tanto, o sea, no quiero inculcar la religiosidad, pero mi padre, que creo en Dios, definitivamente yo lo creo en él, mi padre siempre me decía, recuerda que el barbón, él siempre le llama barbón, recuerda que el barbón está armando las piezas del ajedrez. No estás haciendo trabajo porque tú tienes que estudiar. Vamos, hijo, intenta, le saliste con mil trescientos cuarenta y tantos en la pre. ¿Puedes hacerlo? Si no, claro, pero papá, el son las virtuales, digo. Pero hijo, es la acción que te queda. Bueno, creo que lo voy a tomar hasta que cambien de rector. Llega julio, agosto, se va rector Orestes, ¿cachai? Y entra Jerry y Jerry manda todo al tacho y dice, no, yo no voy a ser virtual, presencial, el otro mes. Y ahí fue donde yo tomé el impulso porque yo siempre quise presencial y ahí fue donde yo me enfermé. Las mujeres son más inteligentes que nosotros y no lo queremos afectar por años, por eso el machismo en nosotros las ha reprimido porque inconsciente y conscientemente ellas son más inteligentes que nosotros. Yo no tengo miedo de decirlo. Ellas son más inteligentes que nosotros. Están vida y con eso es un plus aparte. Ellas dan vida. Llevar nueve meses ahí a una criatura es algo espectacular. Entonces ellas dan vida. O sea, eso ya es inteligencia, emociones, ya. Y nosotros hemos reprimido con el machismo todo el potencial de las mujeres. mil disculpas para todas las mujeres que nos están viendo de verdad y hay otras que sí obran mal que me parece como nuestra amiga que para postulando que no me gusta su postura pero hay otras muy, muy buenas de verdad, muy buenas. Siempre he dicho de las mujeres más inteligentes que nosotros de verdad, que lo digo por experiencia. Sí, entró ayer y cambió todo. O sea, fue como que volteó San Marcos la cabeza y dijo no, examen presencial. Yo no voy a ser virtual. Y contra todos los pronósticos lo armó. Y ahí fue donde yo te digo que yo me enfermé en el sentido mentalmente con el tiempo. Yo, mira, si cuento esto no es por pegarme la de estudioso es porque realmente la gente pasa lo que yo paso. Es que yo me despertaba a las cinco y media de la mañana y me quedaba en la computadora hasta la una, dos de la mañana. No te miento. Obviamente cuando el muerto sin pausa. Tengo mis módulos, disculpa yo, tengo mis módulos chicos que tienen tu edad y están postulando a San Marcos y están trabajando, están haciendo lo mismo que tú. Sí. Sí, o sea, dije no, no puede ser ya. Esto ya, ya. Y recuerdo, recuerdo que le dije a mi madre que nunca se lo había dicho, le dije, ¿sabes qué madre? Esa es la última vez que postulo. Mi papá también se lo dijo en la mesa. Nunca había dicho eso. Siempre decía una más, pero esta vez estaba tan cansado emocionalmente, mentalmente, que le dije, ¿sabes qué viejos? Esta es la última vez que postulo. Y sorprendieron porque nunca dije eso. Y ahí es donde con esa idea dije, no, acá tiene que serlo. Seis, siete, ocho, nueve, diez, todo, durante un mes porque tuvimos un mes. O sea, llegó agosto y dijo el otro mes es examen, que fue el once de septiembre, un mes y diez días. Entonces, imagínate prepararte en un mes. Yo venía sin estar estudiando porque no estaba estudiando. Pero como sea, dije no, no hay forma, no hay forma, tengo que hacerlo. Y seguía, 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 estudiando, seguía, y es donde llega días antes del examen y si te diste cuenta, no sé si viste, que los puntajes bajaron. Sí. En ese examen. Pero bajaron, ¿por qué? Porque el examen fue tan fortuito, tan, como que ya el otro mes no le da tiempo al postulante de prepararse tan bien. Porque ahora los puntajes han subido. El puntaje ha subido porque los chicos han estudiado más, hubo más tiempo. Pero en ese entonces era muy difícil, ¿por qué? Porque muchos chicos estaban trabajando y un momento otro sale en Facebook, ¿no? Excel de emisión presencial. ¿Y cómo lo agarras a uno? Mucha gente tuvo que, yo conozco un chico que, por ejemplo, dejó de trabajar y se metió al estudio y la agarró. Mi respeto. Claro, inclusive yo la rompí en las redes, hice 80.000 visualizaciones. Examen procesal en San Marcos y en 80.000 en TikTok. Sí, sí, o sea, y ahí fue donde llega días antes del examen y es donde me mentalizo porque nunca me había mentalizado yo. O sea, yo sé que mucha gente te dice, sí, este, tú puedes. No, no, no. Una cosa es mentalizarte para algo. Yo nunca me había mentalizado. Yo siempre era como que, ok, estudié bastante y listo, examen. Y yo creí que el resultado iba a venir propio. Pero tienes que mentalizarte. Oye, ¿sabes qué? Hablarte con tu, yo me encerraba en mi cuarto, hablaba con mi pareja y decía, oye, al espejo me miraba, yo puedo hacerlo. Parecía un loquito, se lo juro. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y recuerdo todavía que como te comento, escribí el 4 de septiembre, yo lo voy a hacer. Voy a ingresar, lo pegué delante de mi escritor y seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando hasta que llegó el examen. Llegó el examen, nervios, siempre va a haber, definitivamente. Espera, paréntesis. Si no lo vieron, ya te rendías acá. Si después de esta no la hacías, ya fue. Porque esa era mi siguiente pregunta. ¿En qué punto te hubieras rendido? Porque siempre sigue, 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 hay personas que te ayudan. Entonces, acá era así, esta, que si no la hacías, de que ya, ya fue San Marcos, ahora sí o no. ¿En este punto ya te hubieras rendido? Sabes, es una pregunta que no podría asegurarlo al 100% porque es algo que no pasó, es algo que no ha pasado, pero en la probabilidad es grande que sí me hubiera rendido. Porque como te comentaba, le dije a mi papá que era la última. Era muy cansado. Es cansado estudiar. Sí, sí. Y más aún cansado cuando estudias, postulas y nada. Y no hay recompensa. No hay recompensa. O sea, hay incremento del esfuerzo, pero el resultado sigue siendo lo mismo. Entonces, peores. Y ahí fue donde doy el examen, doy el examen. Ay, esto sí yo lo comparto con las chicas. Un profesor me dijo que tú vas a ingresar o vas a saber que has ingresado cuando sonrías al ver el examen. ¿Qué me refiero con esto? Con que al ver las preguntas, tú sonríes y dices, esto lo he estudiado. Este es mi examen, carajo. Este es mi examen. Sí. Este es mi examen, carajo. Sí, y yo, la famosa vista que te dan siempre en el examen, chicos, miren las preguntas correlativamente del 1 al 100, pero tú crees que los chicos ven del 1 al 100? Los chicos ven las preguntas, los postulantes nosotros vemos las preguntas, qué cosa vino, qué cosa no vino, qué para acá. Y comencé a ojearlo así rápido y comienzo a sonreír, pues. Comienzo a ver los cursos de geografía, de física, de biología, de química, y dije, cierra el examen porque te dan un tiempito de segundos, minutos, no sé cuánto, y ya cierren la cartilla, cierren el examen, y yo miro arriba y digo, este es. Yo he estudiado, yo he estudiado, estoy seguro, este es mi examen. Y bueno, di mi examen, parpadeé y ya pasaron tres horas, te lo juro. Están concentrados en ese examen. Terminé el examen, yo sentí que lo había dado bien, le di al, ay, marqué la 100, marqué la 100, porque dije, bueno, escuché que decía, marqué la 100, ponte que una chapita te funque, ponte, ah, bueno, no sé, marqué la 100. Y terminé el examen, me fui a mi casa, llegué a mi casa y la típica pregunta de los papás, hijo, ¿cómo te fue? Siempre lo he escuchado yo, siempre, y siempre he sido la misma respuesta, papá, fue bien, pero tenía miedo de decirlo porque ¿cómo se vio yo que iba a ser distinto? O sea, uno puede estar seguro, pero al final, ¿cómo sabes tú con seriedad? Hasta que, pero ¿sabes qué pasó algo a mí que nunca me había pasado en ese proceso de examen de misión? Es que cuando yo llegué, comí ansiedad, estaba muy ansioso para ver los resultados ya. Yo quería ver los resultados. Ya no sabes, creo, no sabes, intuye. Yo quería ver los resultados, te lo juro, nunca, te lo juro, te lo juro por mi gato, lo quiero mucho, nunca yo he deseado tanto ver unas notas. Siempre quería que salga el día siguiente porque no quería que me meloren mi día, esa mentalidad tan pobre tenía. No, que salga mañana porque ya, no, no lo voy a hacer, que no, y no. No, yo llegué a casa, ya quería ver las notas. Eran las tres de la tarde que llegaba, ya estaba entrando al examen, pero a ver, o sea, era lo loco porque nunca pasó eso. Y tenía ansiedad, tenía que ver. Y yo recuerdo que estaba pintando, estaba pintando mi cuarto, justo ese, y no podía ni pintar. Las manos me temblaban, me temblaban las manos. No, no, yo quiero que salgan, yo quiero que salgan ya. Hasta que dije, no puedo hacer nada, no puedo ni escuchar música, no puedo ni pintar, no puedo hacer nada. ¿Sabes qué? Voy a dormir. Y eran, parece, eran las cinco, cinco y tanto ya. Voy a dormir, digo. Sí, es lo mejor, despierto que salgan los resultados. Ya me estoy yendo, a mi mamá todavía me dice, hijo, este, ¿qué vas a, ¿dónde vas? me dice, a dormir mamá, le digo. ¿Y tu examen? Me dice, ¿ya salieron? No mamá, le digo. Ay, mi hermano, ay hijo, ojalá que te vaya bien. Y yo le hago una confesión, mi madre se estiga. Le digo, madre, ¿sabes qué? No sé por qué, pero siento que voy a ingresar. Nunca se lo había dicho, me sentía con el valor de decirlo, siento que voy a ingresar mamá, le digo. Sí, hijo, sí, yo siento que lo voy a agarrar. Guau, le digo, me dice, ay hijo, vamos a esperar que saque el otro. Sí, mamá, le digo, pero igual, yo estaba chaquetada con taquicardia, creo, mi corazón latía a mil, yo estaba sudoroso, nervioso. Fui a mi cuarto, ya me estoy tirando a la cama ya para dormir, y yo digo, bueno, un paréntesis pequeño, cuando yo tengo dinero, o billete, o monedas, en mi bolsillo, yo tengo que revisarlo cada cinco minutos, porque siento que se me cae. No sé, no sé, te lo juro, o sea, tengo billete de acá, yo sé que está acá, lo cierro con cierre, o lo que sea, ¿estás seguro? No, yo siento que se me cayó, y vuelvo a revisarlo. Cito esto, ¿por qué? Porque cuando yo me voy a echar a descansar, digo, oh no, tengo que ver una vez más los resultados. ¿De repente voy a salir? Sí, ¿de repente voy a salir? No, pero yo sabía que yo lo había revisado cinco minutos, no sé qué. Y dije, voy a revisarlo. Reviso César, y los resultados ya estaban, cinco y media. Y dije, oh por Dios, no puede ser. Y si estaba tan tenso, con lo que te comento, estaba el triple. No podía creerlo, la mano estaba así, no podía, no podía, no podía gestionar, ni gestionar, nada, estaba malísimo. Hasta que me dice, examen de misión, resultados del sábado 11. Ok, entro. Sale ahí la lista, ¿no? Medicina, Cetriz, Enfermería, Laboratorio. Uf, vale, cada vez que hacía un clic, desde mi celular, cada vez que hacía un clic, pucha, para mí era un como que, no sé, estaba desarmándome yo. Y doy ahí, el laboratorio clínico. Y bajo, 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 y busco mi apellido, y cuando encuentro el, como la pantalla del celular es pequeña, solamente me deja ver los apellidos, más no el puntaje, ni mucho menos si alcanzaste a vacante. Entonces veo, me busco y sale, Reyes, ¿no? Reyes, Zutayuner, Willy. Ay, Dios, dije, no puede ser, ya salieron. Y no me daba el valor de pasar la pantallita, porque tanto tiempo donde yo siempre veía nada, veía cero, no había nada, nada, vacío, eh. Y me pregunté y dije, ¿le digo a mi mamá? ¿Lo veo con ella? Fui tan cobarde que dije, no, lo veo solito. No, solito lo voy a ver, no, no, andai, andai, solito lo voy a ver. Deslizo el celular, los astros salieron, le se juntaron y digo, ¡ah! Descanzó a vacante. Qué rico. Lo primero que hice fue gritar. Yo grité. Mi madre estaba en la sala. Grité, ¡mamá! Grité, así como que, despañado. Y mi mamá se levanta con susto, porque pensó que me había algo bien. Me dijo, ¿qué pasó, hijito? Me dice, ¿qué pasó, hijo? Le digo, mamá, le digo, las palabras mágicas. Mamá, ingresé, le digo, mi madre no me creyó. ¿Qué? Comienza a llorar y se arrodilla al piso de la emoción, cayó y yo, mamá, ingresé. Mi mamá llorando, dime que, dime que es verdad que no me besé. Mamá, ¿cómo me voy a bromear con eso? Mamá, ingresé, mamá. Y le enseño la pantalla, ¿no? Le enseño la pantalla. No me ingresé, el rey alcanzó a vacante. Uy, César, me dio un abrazo. Le tomaste foto, por si acaso cambia, porque tengo alumnos que le he tomado un foto, por si acaso no, por si acaso cambia, y acá tengo mi evidencia que dice eso. Eso te iba a contar. Eso te iba a contar. ¿Qué pasó? Yo abracé a mi madre, sentí ese abrazo como el más puro que he sentido. Fue un abrazo de tanto esfuerzo por parte de ella, de tanto esfuerzo por parte mío, que fue un peso, me libré de un peso, un yun que tenía en la espalda. La abracé, la abracé, le di besos, le di besos a mi madre, le agradecí, lloramos juntos, hasta que, después de un momento u otro, le digo, espérate mamá, mejor voy a prender la computadora, porque creo que estoy viendo el puntaje de otra persona. ¿Qué? Me dice, mamá, espera, mamá, espera, espera, vamos con pausa, es que, sí, o sea, imagínate, puede pasar, prendo la computadora, la computadora no prendía la computadora, la computadora estaba lenta, y decía, chamare, no puede ser, y mi mamá me dice, ya, mamá, espérate, le digo, la computadora no prende, está lenta, y mi hermana estaba del otro lado, no sabía que estaba del otro cuarto, Harold, ¿tenés computadora a prender? Le digo, sí, sí, sale ahí, le digo, entro a los resultados, agarro una regla todavía, porque estaba preso, agarro una regla y me busco, me busco uno por uno por uno, y sí, pues efectivamente, bien ingresado, y mi mamá le digo, mamá, y ahora sí puedes gritar, sí, ingresé oficial, y le tomé foto, porque mi madre me dijo, hijo, ¿qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si cambia? Tomale foto, y me dice, tomale foto para que reclames, me dice, ¿que reclamar qué? mamá, le digo, le tomé foto, le tomé screenshot un poco más grabada, y mi papá estaba trabajando, mi papá no estaba ahí, mi papá estaba trabajando, y mi papá lo oye, mi mamá quería guardársela para la noche, no seas mala mamá, le digo, dale la manzita a mi papá, le digo, y llamo a mi papá, y después me dice, y le digo, papá, yo penoso le cuento, papá, solo los resultados, le digo, ¿qué pasó? dijo, discúlpame papá, le digo, pensando de que me iba a decir algo, no sé, o sea, como que, en ese momento pensé que me iba a decir algo malo, y me dice, tranquilo hijo, yo siempre te voy a apoyar, a su madre, papá, le digo, ingresé, le digo, ¿qué? ¿ingresé? bueno, mi papá soltó uno con unas cantos carajeadas, ¿qué carajo? no me estás jodiendo, me dice, no papá, le digo, ingresé, le digo, ingresé, no puede ser, mándame fotos, mándame fotos, y ahí, yo le digo a mi mamá, mamá, le hace una foto, mi mamá llamando a la tía, la primo, la prima, la sobrina, la sobrina, la abuela, la abuela, la abuela, a mi mamá le conté, a Raquel, por ejemplo, le conté, ella estaba llegando a su casa, el trabajo, ella también, derrochó unas cuantas lágrimas por mí, que wow, ella estuvo en todo este proceso que fue increíble, y, y nada, ahora entiendo, yo recuerdo que muchos chicos cuando ingresaban, yo les decía, oye, ¿qué se siente ingresar? ¿qué se sienten? y ellos me decían, es indescriptible, tienes que vivirlo, no, vamos, cuéntame, al menos cuéntame qué sensación tiene, no, tienes que sentirla, durante mucho tiempo lo tenía en la garganta como un gol, aguantándola ahí, hasta que lo viví, y puedo decir, que si alguien me pregunta, ¿qué se siente? le diré que tienen que sentirlo, es increíble, es, wow, no tengo palabras. Sí, 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 yo, puede ser que yo sentí un poquito, un poquito lo sentí cuando, cuando, cuando yo vi el primer puesto, por ejemplo, en medicina, el año que tuve el cómputo general de San Marcos, fue ahí que el que, pero no lo festejé, porque después había ingenierías, así que siempre hay que ver, no lo festejé el mismo día, pero, puedo sentir que, que ahí fue mi revancha, ante la vida, porque mi mamá, toda la vida no me quiso que sea San Marquino, postulé, pero no postulaba la carrera que quería, entonces, por ahí, hasta me estoy animando en postular, te lo juro, te lo juro, me estoy animando en postular, con todas las estrategias que tengo, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? Me gustaría estudiar derecho, ¿no? Nadie sabe, capaz en marzo postulo, mira. Oye, claro, claro que sí, César, por supuesto, además, yo te invito a que lo, a que lo consideres, porque creo que, como dice, ¿no? como dije yo, había una duda, había una duda en ese entonces, pero no, considerarlo, reconciliarlo, ¿por qué no? Por algo, por algo, y ahí está el barbón, tomando palabras de tu padre, por algo pasan las cosas, y por algo te, no, suceden esto de las entrevistas, Junior, muchísimas gracias, de verdad, pero todavía no acabamos, nada, tu historia ha sido espectacular para mí, ha sido espectacular, nos hemos pasado el tiempo, por ahí tu primo dice, dice, buena primo, yo tengo quien me dé, ah, sí, los médicos, mi primo, mi primo, no, para qué, listo, gracias primo, ahora, si tuvieras que retroceder, al inicio, de tu preparación, te encuentras, no, el mismo Capitán América, que retrocedemos años, si tuvieras que retroceder, ¿qué le dirías a tu otro yo, cuando recién estás iniciando este proceso? ¿Sabes? Sí, sí me he puesto a pensar, e incluso, muchas veces me lo, me lo, preguntaba, y, ¿qué le diría? Que sus sueños son mentiras, que algún día dejarán de serlo, que no se rienda, y eso es, eso es una frase que lo llevo, en el pecho, yo, yo, yo consumo rap, un rap, un rap consciente, me gusta, me encanta, y tomo muchas reflexiones, esa es una frase, por ejemplo, ¿no? Que dicen, mis sueños son mentiras, que algún día dejarán de serlo, o otra frase que dice, ¿no? No hay mejor profesor que el error, ni más dulzura del que sufre y luego cura su dolor, y, y créeme que, me veo de chico, y, antes, si me decías esta pregunta hace un año, créeme que, pude haber dicho, cosas negativas, pero, uno nunca sabe cuando toca fondo, y cuando te levantas, es, es bonito, porque te vas curando, entonces, simplemente no te rindas, si, vas a escuchar haters, porque mucha gente cree, por ejemplo, que, que con, con ingresar a, a una tarde, a 25, 26, crees que, uno cree que se ha preparado desde que salió al colegio, y cree que es un camino como que, oye, mira, tanto tiempo ha pasado que, no, men, cada persona tiene un infierno propio, y cada una persona toma sus cosas, en mi caso fue trabajar, a lo mejor otra persona tuvo que padecer una enfermedad, o, o, o tuvo que perder una familia, entonces, no sabemos el mundo de las personas, y, y juzgar y decir, oye, pero, me parece totalmente tonto, pero, en lo personal, no te rindas, porque, porque es hermoso, lo que estoy viviendo ahora, te lo juro, es hermoso, yo no me la creo, a veces me levanto a la cama, veo mis clases y digo, yo estoy en San Marcos, yo estoy dentro, no me la puedo creer, sinceramente no me la puedo creer. Qué chévere, qué chévere, de verdad, me has hecho volver a recordar, esa parte universitaria, que, sin contar la parte, desde donde me caso, y termino teniendo una familia, termino teniendo mi hija, si tuviera que, quitar esa parte de mi vida, y a qué parte, regresaría de mi vida, a irse a la etapa universitaria, te juro que viví cosas espectaculares, así que, vívelas todas, es espectacular la universidad, es la única etapa de mi vida, antes de casarme, y tener mi familia y mi hija, que yo regresaría a vivirla nuevamente, te juro, y es increíble. ¿Qué piensas sobre el ingreso libre a las universidades? Ah, sí, durante un tiempo estuvo redondeando esa idea, pregunté. Yo te doy la pregunta, si vale la pena o no, porque tú has pasado por muchos procesos, donde te has caído, te has levantado, ¿te hubiera gustado ser San Marquino, con un ingreso libre? No sé qué opinas. No, definitivamente que no, definitivamente que no, si me daban la opción a prepararme, y de dar ingreso libre, yo escogía la prepararme, porque, hay algo que sí, todo San Marquino, y no San Marquino, toda persona que logra algo, se siente orgulloso del proceso, en mi caso, que estoy en San Marcos, yo me siento orgulloso del proceso, si bien es cierto, lo contaba con mucha pena, en el proceso, en ese momento, lo contaba con mucha pena, pero cuando uno, cuando uno obtiene un resultado, que lo anhelaba, se da cuenta, que ese proceso era necesario, todas las cosas malas que pasas, es necesario, porque te forja, te van puliendo, entonces, ahora, ¿qué opinas del ingreso libre? Pregunté, acerca de ello, un profesor, no sé si es cierto, y me dijo, no chico, o sea, no es que el ingreso es libre, y todo el mundo va a entrar, sino que igual va a haber un filtro, porque, estés dentro de ahí, ok, se da el proceso de ingreso libre, pero dentro tienes que rendir un examen, donde tienes que, pedir tus capacidades, pero ok, vamos a la otra, vamos al otro polo, hay mucha gente, que no tiene recursos, porque yo los tuve, gracias a mis padres, mucha gente no tiene recursos, y, ellos son chancones, se comprometen, entonces, ¿cómo, cómo hacemos para esos chicos, de que no tienen, pero pueden? Y hay una... Que el Estado pague, ¿no? Que el Estado pague, yo creo, no sé qué pienso, que el Estado pague academias, a los profesores buenos, y que les pague bien, yo pienso eso, que sea libre de ingreso. Ahí es donde tú seleccionas, si la educación es para todos por igual, ¿no? es donde uno se pone a preguntar, o sea, si tú no te preparas a una academia, ok, lo puedes hacer de manera autodidacta, pero sí o sí vas a tener que tener una pauta de un profesor, para lograr una estrategia, o un tip, porque lo que yo he construido hasta ahora, ha sido con tips, incluso tus consejos tuyos, yo recuerdo tus consejos en la academia, y lo sigo almacenando hasta crear un concepto y poder darlo, entonces necesitamos si o si de un profesor, pero definitivamente el ingreso libre, no podría decirte que es malo o bueno, en lo personal, para mí no lo tomaría, y nada, ser de un y ser de callado, ser de Villarreal es un orgullo, porque te has luchado, lo has luchado, y lo obtienes porque lo que hiciste. Perfecto, yo creo que lo aprecias más cuando te cuesta, yo creo que lo aprecias más cuando te cuesta, estoy en un 50-50, también tengo ese dilema de que hay gente que tiene el nivel, pero no tiene para pagar una academia y todo lo demás, y creo que el Estado podría apoyar contratando a los mejores profesores de las academias, y hacer una especie de preestatal de esta forma genial, y estoy de acuerdo definitivamente que no es solamente ayuda, no es solamente darte información, ahora, para decir por qué regreso a este mundo yo del coaching preuniversitario, o de la etapa preuniversitaria, porque muchas academias se dedicaron solamente a dar información, no les dicen cómo ser más rápidos, cómo ser más efectivos, cómo trabajar su parte emocional, y me remito a las preguntas de, ahora, o en el comentario de Evelyn, por ejemplo, dice Evelyn, con esa entrevista he llorado, he reído, gran entrevista, muchas gracias Evelyn, pero esto es lo que las academias tienen que trabajar, esta parte emocional, donde sea, donde clarísimo lo importante que es el tiempo, lo importante como invertir, de manera efectiva, en tu preparación, lo importante de hacer un análisis estratégico cada semana, y de tu propio avance académico, semanalmente, de cada proceso que estás dando, estás rindiendo en la academia, creo que esos grandes detalles le faltan, porque para mí, no es solamente poner un salón de 120 por Zoom, o por mí, y darte una clase, y olvidarte esta parte, cómo ser más rápido, cómo ser más efectivo, cómo identificar una pregunta, cómo atacarlo, si viene un tipo de examen difícil, si viene fácil, o sea, definitivamente creo que están muchas academias dejando de lado eso, y por eso hemos regresado a este mundo. Junior, hay personas que te ven, que te están viendo, y están pasando por la misma situación que tú, posiblemente ya lo has dicho, pero algo, algo chiquito nomás, para cerrar, y están pasando por el mismo dilema que tú, ir o no ir en marzo, ¿qué les puedes decir a ellos? Bueno, el consejo propio que les doy, definitivamente es que, esto que digo quizás suena muy repetitivo, pero de verdad mucha gente no lo toma atención, pero es que, debes de confiar en ti mismo, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo, muchas personas creen que, ok, estás en una academia, estudias, te preparas, ya ingresas, y el ingreso no es automático, hay muchos procesos en la mitad, un control emocional, que nunca lo tuve, en mi última preparación, yo asistí a todos los, a todas las reuniones de los psicólogos, a videos y por haber, porque nunca había trabajado el factor emocional, y créeme, que eso es un pie muy grande, que cuesta, mucho más por encima del conocimiento, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar un texto y decir, ah, ya, entonces, la revolución, y me lo memorizo y ya está, pero ¿cómo trabajas el factor emocional? No sé si las academias le toman mucho, mucho empeño en eso, pero definitivamente es algo que lo están dejando pasar, ahora, si tú crees en algo, si tú crees realmente en algo, puede ser en un, digamos, en una meta, en un sueño, amigo o amiga que me escuchas, anda por ello, no te rindas, Sí, mira, las personas que no están en esta pequeña reunión, o incluso para los que verán luego, han visto cómo quizás yo en un momento de mi vida pude haber desistido, hubieron momentos en los cuales yo hubiese dicho, sí, ¿sabes qué? Que lo pensé y lo dije, esto no es para mí, pero agarraba una meta, mi madre en ese sentido, mis padres, mis hermanos, porque mis hermanos tengo menores y me ven, vamos a hacerlo, otra cosa que yo discrepo, hay mucha gente que dice, cuando hagas algo, no lo hagas por el resto, no lo hagas por ti mismo, yo estoy en contra de eso, porque si esto es lo que yo lo hago, no sé por mi madre, porque me encanta verla feliz, me encanta verla contenta, y es bueno tener un pilar, al menos en este caso fue en el mío de mi familia, porque es un motivo, es un motor, a veces no puedes tú ir solo, porque no todo lo vas a hacer solo, no puedes depender de ti mismo, pero tienes a alguien que te empuja, como que, oye, ¿sabes qué? Tú puedes, y uno lo necesita, entonces, si tienes de referencia a alguien, a tu familia, a tu pareja, a tu hermano, lo que sea, tómalo, tómalo y anda, no te rindas, no ingresaste en este examen, no te preocupes, es una oportunidad, tienes manos, tienes pies, tienes salud, tienes vida, y con vida se hace todo. Perfecto, perfecto, Junior, muchísimas gracias, yo quiero cerrar con dos cosas, la primera es un saludo a todos los papás, que son como los tuyos, y como los míos, y de muchas personas, y también ojalá que los papás nos estén viendo, apoyen, apoyen a sus hijos, si se lo digo por experiencia, apoyen a sus hijos, porque al final, es para ellos, y van a haber resultados maravillosos, primer punto, y segundo punto, si quieren saber, qué significa un ingreso libre, hasta las universidades, hay una película muy interesante, que se llama Mentes Frías, la recomiendo, te dice, toca puntos esenciales, de cómo estudiar, cómo prepararse, el ingreso es libre, en esa universidad, pero hay filtros, hay filtros que tienen que pasar, y para decidir, a dónde quieren especializarse, es una película maravillosa, yo se la voy a hacer, ¿cómo se llama la película? disculpa, Mentes Brillantes, Mentes Brillantes, yo la encontré subida en YouTube, no puedes buscar, perdón, en Facebook, puedes buscar, Mentes Brillantes, la vas a encontrar completa, y, el otro consejo que te puedo dar, en YouTube, vas a encontrar el trailer, es muy bueno, Mentes Brillantes, yo se la aconsejo, justo habla de esta parte, preuniversitaria, y lo más cercano, al ingreso libre, porque la universidad, en esa película, es, el ingreso es libre, esa universidad, pero, cuando ya quieres especializarte, en un rubro, o el primer año, ya comienza la especialización, tú comienzas a escoger, tu carrera, o en qué quieres especializarte, en este caso de bloque A, medicina, odontología, psicología, de acuerdo al puntaje, al orden de mérito, y van haciendo filtros, en todos estos exámenes, así que, si quieres saberlo más cerca, a un ingreso libre, de las universidades, y me, y tomo tus palabras, que sí va a haber un filtro, porque sí tiene que existir un filtro, es ese filtro que se puede dar, en algún momento. Listo, ya para terminar, acá hay un último comentario, dice, de Chapaza, tu primo, dice, primo, soy testigo de tu breve bajón, y luego tu ánimo de seguir, y ya ingresaste, que sigue, sigue con Tokio, sigue con todo, sí, ah, con Tokio, yo pensé, yo pensé que te iba a seguir, capaz tienes el mismo sueño que yo, hice a Tokio, Japón, porque particularmente, yo soy un amante de los animes, y de las figuras de colección, y en Tokio la venden mucho más baratas, así que me voy a ir a Tokio a comprar, con mi hija y con mi esposa, y si yo me bendice con otro hijo más, a comprar mis juguetes ahí, ya no los quiero comprar en Lima, aquí en Lima, Japón, está una bella cultura, y traerme dos maletas llenas de juguetes, así que esa es mi meta, y te juro que gracias a ti, algún día desistí, pienso realizarla, juguetes en Perú, yo no voy a comprar, voy a ir al mismo Tokio a comprar los juguetes, aparte de más baratos ahí. Junior, muchísimas gracias, un placer, ha sido un gusto, nos encontramos, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, de verdad, nos hemos extendido, generalmente me demoro una hora, cuarenta minutos, pero creo que... Sí, disculpenme, lo siento. No, no, disculpenme a mí, porque era una historia que teníamos que contar, y vamos a ayudar a muchas personas. Listo Junior, no nos vamos, nos quedamos detrás del en vivo, voy a finalizar, nos vemos chicos, hasta la próxima, cuídense, buenas noches, despídete de vídeo, ahí está, chévere. Chao chicos, cuídense.